... Imágenes de hace tan solo unos minutos, es Pablo Iglesias, increpado por un grupo de asistentes a la conferencia que ha impartido sobre el fascismo en el siglo XXI en la Universidad Complutense de Madrid, donde él ha sido profesor. Este grupo de asistentes, al parecer de ultraizquierda, reprocha a Pablo Iglesias el giro ideológico, el cambio de sus últimos años. Lo vamos a analizar en nuestra mesa, pero también esas discrepancias están dentro del seno del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, raíz de la aprobación en Consejo de Ministros esta semana de la Ley de Libertad Sexual. Unidas Podemos reprocha al PSOE bloquear con excusas de carácter técnico una ley que blinda el sí, es sí. Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. Una vez que un anteproyecto o un proyecto de ley es aprobado por el Consejo de Ministros, es ya un proyecto del Ejecutivo. Y el próximo domingo, ya lo saben, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Los populares aseguran que van a participar en las manifestaciones, en las reivindicaciones, pero no por unanimidad, porque los populares parece que se han encontrado con un obstáculo en casa. Cayetana Álvarez de Toledo. Ella se considera feminista, amazónica y asegura que en su nombre no habla nadie. En el PP no todos comparten su discurso. ¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre? Porque yo nací con los mismos órganos que ella. O sea, ¿de verdad vamos a caer en eso? A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado Mujeres. Y más de Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno va a formar parte del consejo que controla el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Va a conocer los secretos de Estado, también tendrá que reservar los mismos. Esta decisión ha generado polémica y si no vean lo que ocurría en el Senado, un dirigente del Partido Popular, un dirigente canario, reprochaba así, hablaba así a Pablo Iglesias. Usted ha llevado una metamorfosis absolutamente envidiable. Ha pasado de republicano a ministro de jornada. Ha pasado de vallecas a un chalén galapagar. Ustedes mancharon el uniforme de nuestros policías para proteger a corruptos y para crear unas cloacas que fabricaban noticias falsas para atacar a los adversarios políticos. Como cada tarde, les vamos a dar en BTC la última hora del COVID-19 porque en Ira ya se contabilizan en nuestro país más de 200 casos. Un total de 210 españoles, Rebeca, han sido ya diagnosticados con coronavirus según datos del Ministerio de Sanidad. Entre ellos, tres menores, dos en Castilla-La Mancha y uno en Madrid por comunidades autónomas. Los más afectados serían en Madrid con 76 casos, Cataluña con 24 y 19 en la comunidad valenciana. El último positivo ha sido en Galicia, un hombre de 49 años. Respecto a Canarias, la situación está bastante controlada y hasta la fecha solo hay 7 casos, todos de personas extranjeras. Esta tarde lo vamos a abordar aquí en BTC. Y vamos a hablarles de las adicciones que están muy presentes en nuestra sociedad, en este caso adicciones a medicamentos, a fármacos. Hay que estar muy alerta porque realmente hay medicamentos que crean adicción, por eso hay que seguir a rajatabla, José, las pautas médicas. Pues sí, Rebeca, vivimos en una sociedad sobre automedicada, nuestros invitados son ejemplo de ellos y es un problema, está a la orden del día. ¿Por qué se consumen tantos medicamentos? Yo creo que es por lo fácil, que se tienda a lo fácil. En mi caso, por ejemplo, yo sin las medicamentos no me podría levantar de la cama. Y porque tampoco hablan de terapias alternativas. Vas al médico y te manda pastillas, vas a otro médico y te manda más pastillas. ¿Los médicos recetan así, gratuitamente? Hombre, es que los médicos no son dioses. ¿Tú confiesas que estás, o que eres adicta, mejor dicho, a la morfina? Sí, porque yo te digo, yo puedo estar sin comer, pero a mí la morfina que no me falta. Y eso a ponerme con ansiedad, el cuerpo con nerviosismo. Es que es verdaderamente peligroso, lo veremos como cada tarde en las historias de BTC. Nosotros en la mesa hoy recibimos a Cristina Valido, es diputada de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Bienvenido también, Carlos Sosa, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Cárdenes, muy buenas tardes. El domingo es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. ¿Este día está más politizado que nunca en esta ocasión, en el sentido de la confrontación? Sí, el titular, se trata de un titular, no, un resumen. El resumen de mi titular es, siento profunda vergüenza de que el feminismo o la defensa de las mujeres se haya convertido en un arma política, como se está produciendo en el seno del gobierno y también en el entorno del gobierno por parte de la oposición. ¿Qué opina Bernardo Sagastume? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un debate que aparece, evidentemente, marcado por esta iniciativa legislativa que nace con unas pretensiones absolutamente imposibles de cumplir porque dice Irene Montero que esta ley permitirá erradicar la violencia contra las mujeres. Evidentemente no va a ser así. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Bienvenido también. Bueno, luego tendremos tiempo de hablarlo, de debatirlo en la mesa, pero también hoy en nuestra última hora vamos a hacernos eco de un vídeo que ha recorrido las redes sociales de contenido sexual protagonizado por un taxista. Esto ha generado también la indignación de todo el gremio porque entienden que no se puede atacar ni juzgar a todos por un hecho cometido por un individuo concreto, además en una zona de Telde, en la isla de Gran Canaria. Nosotros lo vamos a abordar en nuestra última hora. A la vuelta de publicidad. Vean. Estamos indignados y avergonzados por la situación. Es la actitud de una persona que se representa a sí mismo y que obviamente nosotros no compartimos para nada con eso. Ya estamos de vuelta en BTS. Como saben, el próximo domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una semana en el que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley de libertad sexual que impulsa el departamento de Irene Montero. En esta ley se recogen medidas, por ejemplo, desaparece el delito de abuso sexual, se pone el consentimiento de la mujer en el centro, solo sí es sí, y también se tipifica como delito leve el acoso callejero. Estas son algunas novedades, algunas medidas que recoge esa ley de libertad sexual. ¡Estamos haciendo historia! ¡Viva feminismo! ¡Viva tu antiguo! Luz verde al borrador de libertad sexual. Un anteproyecto cargado de polémica, antes, durante y después de su aprobación, porque sigue coleando el desencuentro entre los socios del gobierno de coalición. Los debates que tenemos en el Consejo de Ministros y los debates que tenemos entre departamentos ministeriales se quedan en esa puerta. Una vez que un anteproyecto o un proyecto de ley es aprobado por el Consejo de Ministros, es ya un proyecto del Ejecutivo. Con esta nueva ley, solo sí es sí. Pone el consentimiento de la mujer en el centro. No distinguirá entre abuso y agresión sexual. Todo serán agresiones sexuales. Contempla penas mínimas de 1 a 4 años de cárcel para las agresiones sexuales. Las del actual Código Penal van de 1 a 5 años de cárcel. Las penas máximas para agresiones sexuales serán de 4 a 10 años. En la actualidad, son de 6 a 12 años de prisión. Introduce nuevos delitos como el matrimonio forzado, la mutilación genital, la transmisión voluntaria de enfermedades de transmisión sexual o el delito de acoso ocasional, para esos piropos que van mucho más de los halagos. ¿Por qué se ha tensionado la relación entre los ministerios de Igualdad y Justicia? Porque la nueva ley obliga a la reforma del Código Penal. Podemos quería tener el borrador antes del 8 de marzo y el PSOE pretendía postergarlo hasta tener listo el proyecto de reforma del Código Penal. Además, dicen que al texto le falta base jurídica que invade ámbitos de actuación de otros ministerios o competencias de comunidades autónomas. Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Pero sí les puedo asegurar que es una ley del gobierno y de un gobierno feminista. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. ¿Le ha echado un pulso Podemos a sus socios en el gobierno? ¿Se han marcado un tanto los Podemitas logrando sacar el borrador de la ley de libertad sexual antes del 8 de marzo? ¿Sobrevivirá esta nueva ley a su paso por el Congreso? Es que, Carlos Sosa, parece que esta ley de libertad sexual ha destapado la caja de los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿No hubiera sido ideal que hubiera habido consenso, que se hubiera debatido entre ellos para no tener que escuchar estas declaraciones? Bueno, es un proyecto de ley, en primer lugar. En segundo lugar, sí ha habido debate entre ellos, ha habido dos equipos funcionando, tanto del Ministerio de Justicia como de la Vicepresidencia del Gobierno, como del Ministerio de Igualdad, como no podía ser de otro modo. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, yo de hecho ya estoy acostumbrado, a que cualquier cosa en la que intervenga Podemos va a ser objeto de deseo, de discusión y de polémica permanentemente, desde ahora hasta que termine la legislatura, o hasta que se aburran. Bueno, si se fijan, estamos en la polémica nacional ahora mismo, está Podemos, 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 y después Pablo Iglesias. No hay ningún otro problema de este país, bueno, y el coronavirus, que probablemente dentro de poco veremos en OK Diario, que lo trajo de Italia Pablo Iglesias. Pero cuando habla Pablo Iglesias, lo vamos a escuchar y dice machismo frustrado. Sí. Oye, eso tampoco ayuda. Aquí ha habido, hay un problema que viene de atrás, de las negociaciones en la anterior legislatura frustrada, que es cuando Podemos pidió al Ministerio de Igualdad y Carmen Calvo no lo quería soltar. De aquellos polvos vienen estos lodos, y entonces hay algunas esperadas a la bajadita, que se llama aquí en Canarias, ¿no? Sí, pero hombre, descalificar un proyecto de ley como es este, porque estamos hablando de eso, como tú has matizado, un proyecto de ley que ha aprobado el Ejecutivo y que a partir de ahí tiene un trámite parlamentario. Descalificarlo de la manera que lo han descalificado simplemente porque el que pone traba es un machista y yo creo que eso es simplificar todo un proceso. Rocha gorda, hay muchas trabas que son, lo acaba de decir el ministro de Justicia, son tiquismiqui, algunos se ponen tiquismiqui. ¿Pero esto qué es? ¿Una carrera para ver quién es más feminista? ¿Tú crees que existe esa carrera entre el PSOE y Unidas Podemos? Bueno, en el caso de existir la está ganando Podemos, en ese sentido coincido, porque la verdad está consiguiendo que los focos estén sobre ellos para bien o para mal, que a veces es bueno que hablen de ti, aunque sea incluso mal de ti. En el caso de la tramitación de esta ley, pues parece que los que la redactaron no tenían los necesarios conocimientos del derecho, porque esa fue la crítica que le hacían del lado de la justicia. Y lo han descalificado diciendo que eso es... No tiene base jurídica. Claro, claro, es un cúmulo parece de buenas intenciones sin mayores precisiones, que bueno, está iniciando ahora su tramitación, es decir, que como toda ley se podrá ir mejorando. Queda también la reflexión acerca de qué quieren conseguir con eso, por eso cuando hablamos del titular inicial, me parece que digan que esto permitirá erradicar este tipo de delitos, pues es pretender demasiado. Toda ley pretende erradicar. Es una vieja mitología política esta de creer que el mundo se modifica a través de las leyes. No, por supuesto que tienen incidencia, pero el mundo puede seguir absolutamente indiferente a las leyes que se aprueben en las cámaras legislativas. Cristina, como política feminista, ¿tú crees que esta ley, o proyecto de ley, que será ley, si sale la luz, es necesaria en este momento? Absolutamente necesaria. Primero, yo sí creo que toda ley nace con voluntad de erradicar algo, como mínimo de prevenirlo, de evitarlo. Al final las sanciones y las penas y las condenas buscan que la ciudadanía abandone determinados comportamientos. Otra cosa es que lo puedan conseguir y otra cosa es que exijamos el cumplimiento de las leyes, que en muchas ocasiones el problema no es tanto si sirve o no sirve, sino si se exige su cumplimiento y se les dota de los recursos adecuados. Y en ese escalón tenemos muchos ejemplos de leyes sin recursos que han quedado en papel mojado y no han servido para nada. Me parece lamentable que además en las puertas del 8 de marzo, las noticias sean las discrepancias entre dos ministros o los anhelos de protagonismo de unos y de otras, de otras y de unos. Lo importante es el proyecto de ley, lo importante es que se recoge en ese proyecto de ley el sentir de millones de mujeres que en los últimos años han salido a las calles y que han sido muy claras, que han dicho claramente lo que querían. Después se pueden corregir errores jurídicos, por supuesto, que proyecto de ley no soporta luego determinadas correcciones, pero creo que el avance en este 8 de marzo es que estemos poniéndole el nombre, el nombre justo a sus cosas y que muchas mujeres creamos que con esa nueva ley podamos estar un poco más protegidas. Es que ese sería el principal fraude, una sola frase, el principal fraude sería ese, como pasa con tantos otros asuntos públicos, cuando se cree que se está sacando una solución a algo y finalmente no es así. Ese es un fraude nacional. Voy a discrepar un poco de lo que dice Cristina, dando por hecho, obviamente, que combatir las agresiones sexuales es una prioridad total, sobre todo después de espectáculos tan tenebrosos como los que hemos visto con el caso Lamanadaio. Es algo que nadie puede discutir. Ahora bien, que políticamente se tenga que correr porque si quiere alguien poner una medalla coincidiendo con una fecha específica, a mí me parece un desatiro. No ha hablado de correr, ni ha hablado de correr en ningún momento. No, no, hombre, acaba de decir que está muy bien que se presenten el 8 de marzo. La fecha es, yo creo que la fecha es completamente irrelevante. La cuestión es que el proyecto sirva para algo y a lo mejor, si el ministro de Justicia dice que se pone tiquismiquis porque hay que arreglar alguna cuestión legal, evidentemente se estará refiriendo a que si se hace una ley en falso, se puede dar un paso en falso y al final conseguir el objetivo contrario. Por otro lado, hay una cosa que a mí me resulta un poco irritante, Pablo Iglesias, que lo mismo que hace seis años nos descubrió a todos la política, porque parece que llegaba para estrenar la política, ahora quiere apropiarse del feminismo. Me parece una cosa sinceramente lamentable y nada, digamos, del espectáculo que están dando con las acusaciones dentro del propio gobierno. Y en el que parece que se olvidan de lo principal, que es la libertad de las mujeres para tener las mismas condiciones que los hombres. Eso es el feminismo, ¿no, Pepe? Claro, eso es lo principal, lo principal que tendría que buscar una ley, si sea esta o sea la que salga finalmente adelante, es darle a que la mujer tuviera exactamente la misma libertad, las mismas condiciones que están teniendo los hombres, si es que es algo que se cae de maduro. Algo que ni siquiera el propio Pablo Iglesias hace en su propio partido. Ahora postillas, Cristina, ahora postillas, pero es que tenemos al presidente del Colegio de Abogados de Tenerife, además abogado penalista José Manuel Neiderleiner. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Una de las críticas que está recibiendo precisamente este proyecto de ley de libertad sexual es la base jurídica. ¿Qué escasea esa base jurídica? ¿Qué tambalea ahí la ley? Bueno, hay que tener en cuenta que esta ley supone una modificación del código penal. Podemos decir que es como una de las leyes más graves o más gravosas que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso hay que hilar fino. Y por eso se tiene que aprobar como una ley orgánica, que significa que exige una mayoría cualificada en el Parlamento, una mayoría absoluta, y por eso creo que hay que hilar con finura. También porque luego es una ley que tendrán que aplicar los tribunales a diario. Por eso tiene que tener un gran rigor jurídico. Claro, pero cuando decimos que tiene escasez, que no tiene base jurídica, ¿a qué nos referimos? ¿Que esta ley puede ser recurrida en más de una ocasión en los juzgados? ¿Que no será tan eficaz cuando hablamos de la justicia realmente? No, yo creo que se ha hecho referencia a su elaboración. El proyecto de ley se elabora en el Gobierno y luego tiene que pasar unos trámites, tiene que pasar por el Consejo General del Poder Judicial, tiene que pasar por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal, para que imitan unos dictámenes que son preceptivos. Supongo que ahí se pulirá jurídicamente esta norma. Y luego entra en el debate parlamentario, donde caben las enmiendas, los debates, para que la ley salga lo más perfecta posible. Las críticas que se han hecho, quizás es un poquito por la precipitación. Porque hay que tener en cuenta que se ha criticado que invadía algunas competencias autonómicas. En fin, ahí hay que, lógicamente, hilar fino. La legislación española es muy variada, no solo es la estatal, sino también son las legislaciones autonómicas de todas las comunidades autónomas. Y por eso hay que hilar fino para no invadir esas competencias. Vamos a cuestiones que se recogen en esta Ley de Libertad. Por ejemplo, las penas se reducen, las penas bajan esos años máximos. ¿Por qué? Si realmente lo que se quiere es perseguir al agresor. Bueno, no se bajan exactamente. Porque hay una serie de agravantes que aumentan la pena bastante. Hasta casi, me parece que, si no mal recuerdo, los 12 años. Lo que pasa es que el tipo básico quizás se baja de 1 a 4. Pero he oído, me ha parecido oírles, que desaparecían los abusos sexuales. No es que desaparezcan. Lo que pasa es que ya no se distingue el término, más bien la terminología. Todo pasa a ser agresión sexual, pero dependiendo de cómo se lleve a cabo esta agresión, por ejemplo, un caso muy concreto, si hay penetración o no hay penetración, pues tendrá una gravedad mayor o menor la pena. Va a haber agravantes para delitos concretos. Por ejemplo, dos delitos. Hablamos del de abuso sexual, agresión sexual. Parece que se unifican. Esa cuestión desaparece, la de abuso sexual, que tanta polémica ha traído, por ejemplo, con el caso archiconocido de La Manada. Sí, efectivamente. Era una distinción jurídica que dependía de la gravedad, de la mayor o menor gravedad, de la agresión sexual, vamos a decirlo así. Antes, la agresión sexual se llamaba violación. Era delito de violación. Y esa terminología se quitó del Código Penal y pasó a llamarse agresión sexual, si queríamos decir, con penetración. Esto también desaparece de alguna manera y todo pasa a llamarse agresión sexual y que, depende de cómo se haya realizado, tendrá una mayor o menor castigo penológico. Bueno, y usted, como abogado penalista, ¿cómo describiría este nuevo delito castigado en el Código Penal como delito leve? Es lo que prevé la ley de acoso callejero. Bueno, pues también, a ver, a mí me parece que un acoso o alguien que se propase también por la calle, pues tampoco hay que respetar a todas las personas y especialmente a las mujeres. Por eso, a mí no me parece mal, en principio, habrá que ver cómo se acaba definiendo ese delito en el Código Penal, pero a mí me parece que hay que ser muy respetuoso con los demás y, por supuesto, con las mujeres. Y yo creo, José Manuel, de todas maneras, que este es un proyecto de ley y el que se ha aprobado hoy que fundamentalmente lo que va buscando es la protección de las mujeres. Por supuesto. Y me parece que hay que, ante la falta de sensibilidad y de respeto, vaya, contra esa libertad sexual y a esa libertad, no ya libertad sexual, libertad de las personas, me parece que el Código Penal tiene que intervenir, aunque es verdad que el derecho penal se rige por un principio de intervención mínima, es decir, que debe ser lo menos invasivo posible, pero cuando hay que evitar una serie de conductas que son reprochables desde el punto de vista social, pues ahí tiene que intervenir, desde luego. Pero ese acoso callejero ahora se tipifica, ¿no podría estar contemplado también en otro tipo de delito? Sí, antes... Que ya existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, por pensar el insulto, el insulto quedó destipificado del Código Penal, pero sí que se mantenían las amenazas, las coacciones, podría entrar en ese tipo penal. ¿Y un piropo grotesco, señor Nedelener? Pues a mí de entrada me parece de mal gusto, y que él quiere que le diga, no me parece mal que se sancione, ¿qué quiere que le diga? De todas maneras, las sanciones son del tipo... Trabajo comunitario, o sea, nadie va a ir a la cárcel, una multa... Bien, vale, se trata de que la sociedad... Bueno, pero me parece... Me parece que es un castigo proporcionado a la conducta, lógicamente, no parece que sea una pena de cárcel lo que merezca una conducta... Porque ninguna mujer tiene por qué aguantar ese tipo de acciones, ¿no? Porque una mujer tiene que pasear por la calle y tiene que ir como a ella le dé la gana, sin necesidad de que haya algún energúmeno, y no quito ni un ápice de esa palabra que esté diciendo cualquier cosa. Es que a mí me parece que es lo mínimo que se puede despachar. Salvo que el piropo se lo dediques a calle ya en Árvarez de Toledo, que ella se sube un caballo y se defiende sola, como buena amazona que es. ¿Y qué hacemos con los piropos amables? ¿Esos los dejamos fuera? ¿Qué hacemos con las insinuaciones cuando vamos por la calle, cuando estamos en las reuniones o cuando estamos en las fiestas y nos hacen comentarios aparentemente amables que en realidad son más agresivos que un piropo grotesco? Si lo entiendes como un acoso, lo que tienes es que denunciarlo. Es una cosa... No sé, yo creo que... No sé. Pero todo eso tiene que... ¿Cómo la interpreta la ley? Esa fina línea entre algo que... Pues se instruye una causa y se investiga. El peso principal está en cómo lo percibo yo. Claro. En si para mí es una agresión o no es una agresión. Y si es una agresión, tengo... La ley está conmigo para denunciarlo. Se llama a los testigos, se instruye la causa y si hay causa... Y es cierto... En caso de que haya testigos también, porque claro, cada caso es cada caso. Bueno, vale. Efectivamente, para eso están los jueces y los fiscales, para instruir las causas y que se aplique la ley en su justa medida. Entonces, si nadie denuncia, pues no se llevará a causa, a la causa de los juzgados. Si hay denuncia, pues tendrá que investigarse. Me gustaría preguntarle al señor de Colegio de Abogados, en todo caso, si no cree que, ante la falta de definición que parece exhibir, al menos hasta ahora, la ley, ¿no se está dejando después, en manos de la jurisprudencia que vayan haciendo en su aplicación, los distintos magistrados, el verdadero peso que pueda tener? A ver, eso es inevitable y es lo que ocurre ahora mismo en la actualidad. Para eso están los tribunales, precisamente para interpretar las leyes en aquellos aspectos en los que es imposible legislar hasta el último detalle. Ahí está el Tribunal Supremo, ahí está el Tribunal Constitucional, ahí están los tribunales ordinarios, la audiencia, y es la que acabará puliendo, como ha venido haciendo hasta ahora, ahora el Tribunal Supremo ha ido delimitando los distintos delitos para que quepa o no quepa una determinada conducta dentro de los tipos penales que están en el Código Penal. Bueno, esta ley acaba de iniciar su trámite, tendrá ahora que ser aprobada en las Cortes Generales, veremos qué modificaciones sufre. Gracias por estar con nosotros al presidente del Colegio de Abogados de Tenerife. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias. Me gustaría que analizáramos entre todos, vea un polémico tuit que subía a su cuenta en Twitter el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. Vea. Pues sí, Rebeca, estamos a la vuelta del 8M, Día Internacional de la Mujer, y el Ministerio de Igualdad lanzaba un mensaje en el que decía textualmente queremos que el grito feminista sola y borracha quiero volver a casa se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros. Y este mensaje ha tenido críticas. Hay personas que consideran que es un mensaje aberrante que una institución, un ministerio, un organismo, un órgano público no debería realizar este tipo de declaraciones. Consideran incluso que incita o fomenta el alcoholismo. Otras voces apuntan que simplemente lo que se ha querido defender son los derechos de las jóvenes, de las crías que igual se pueden pasar con la bebida y que alguien se intenta aprovechar de ellas. Ha recibido muchísimas críticas este... Claro, porque ese es un mensaje que... ¿A ti qué te parece el tuit? A mí me parece bien, porque entre otras cosas ese tuit, por ejemplo, ninguno de nosotros lo escribiríamos, lo escriben ellas, porque ellas son las que se sienten acosadas precisamente cuando van a casa. Usted ha dicho que lo ha escrito de una señora o mujer o... Estoy seguro porque todas las de prensa de ese ministerio son mujeres. Yo no digo... Además de ese dato completo... Hablar de queremos llegar... Pepe, como todos, ha visto ese vídeo del cumpleaños de Irene Montero y el espíritu que reina en ese ministerio nos hace ver como absolutamente lógico este estúpido tuit, porque es una estupidez. No puede un ministerio decir que las mujeres deben volver solas y borrachas a casa porque no dicen eso. No, no, no. Lo que dice es que... Como quiera, lo acabamos de leer, como quiera. No es lo que se espera de una comunicación oficial de un ministerio. Sí lo que podemos esperar de los personajes que sabemos que habitan ese ministerio. Pero eso es otra cosa que te puede condicionar tu opinión. Pero ninguno de nosotros tres hubiera escrito ese tuit porque a nosotros no nos acosan de esa manera. Oye, ¿y las demás o ninguno de los otros cinco? Bueno, yo estoy diciendo que insisto, no es lo mismo en un hombre que en una mujer ese tipo de tuit. Insisto porque ningún hombre se le ocurre así. ¿Te parece que es la mejor manera de defender esta ley? Es la más seria, la más coherente, la más solvente. Yo no digo que sea la mejor manera ni ese eslogan que está circulando. Es un eslogan que está circulando entre los movimientos feministas. Lo hacen propio, lo hacen suyo. Cualquier mujer o persona borracha tendría más capacidad cognitiva que cualquiera de los que están interpretando ese tuit como que se está incitando al alcoholismo. Es un eslogan que efectivamente está pero deja hablar a las mujeres. Tienes razón. Tienes razón. A ver, lo van a defender mejor. Es lo mejor que has querido, Carlos, ¿eh? No, vamos a ver. Yo creo que podemos discutir en sí en una línea institucional, en un tuit institucional podemos utilizar ese tipo de forma de comunicación. pero cualquiera puede ver que hay que leer entre líneas, que el mensaje que se persigue es el que se persigue precisamente es este, generar la polémica, que discutamos sobre eso, poner encima de la mesa una realidad. Y eso no se consigue con un tuit jurídicamente impecable, gramaticalmente impecable, titular de un ministerio. No. Ese tuit tiene un objetivo y el objetivo es que la gente piense en que esa situación es real, en que eso pasa. Uagua Municipales acaba de decidir que va a parar en los sitios a demanda de las mujeres y de los menores de edad. Bueno, eso es otra cosa, pero... Bueno, pues tiene que ver con esto. Yo creo, sinceramente, me doy por aludida cuando Pepe dice ninguno de los varones de esta mesa hubiese escrito este tuit, yo tampoco lo hubiese escrito. Me parece trivializar el lenguaje. Es evidente que las mujeres, las niñas, las jóvenes, las adolescentes tienen la necesidad de sentirse seguras en la calle, igual que en los garajes, porque yo a veces tengo más miedo en el garaje de casa que en la calle, pero eso no significa que haya que trivializar y menos aún desde un ministerio. O sea, me parece el grito feminista, pero esto qué es, pero por qué tienen que dar por bueno que la defensa de las mujeres se tiene que identificar con un presunto grito feminista que a veces las mujeres ni siquiera reconocemos. Me parece un poco demencial esto. Y creo que le hace un flaco favor a la causa de la seguridad de las mujeres que en el fondo es lo que se supone que tienen que defender. Ese es el problema cuando llegas al gobierno y te crees que todavía estás fuera de él. Es lo que acabo de decir, que es que se creen que acaban de descubrir el feminismo y se creen que han hecho suya una causa que no les pertenece de ninguna de las maneras y por la cual muchas mujeres se han partido la cara durante un montón de décadas en España y a veces, bueno, a veces se les ridiculiza incluso desde los sectores llamados feministas. Pero yo te vuelvo a decir, Teresa, ir a casa en esas condiciones que dice el tuit, ¿no? Sola y borracha, en el caso nuestro, solos y borrachos, no es la misma percepción la que tienes tú o la que tiene Rebeca o la que puede tener Cristina que la que podemos tener nosotros. Yo no tengo ese problema cuando voy solo y borracho, pero tú sí puedes tener otra percepción si vas sola y borracho en un... Yo sinceramente me parece que lo trivializa porque... Como aspiración no es lo mejor. Primero utiliza un lenguaje impropio de una institución y eso como aspiración... No estoy diciendo que nosotros vayamos todos los días en este plan y que ustedes no puedan ir. Pero tú, ¿a ti no te parece que es una frivolidad absoluta decir que es que porque vaya borracha parece que tienes que tener un plus de protección? Hasta ahora incluso era un atenuante para el agresor. Hasta ahora era un atenuante para el agresor. Lo que está diciendo es que ha ocurrido un millón de veces, un millón de veces, ya vamos por mil y pico mujeres muertas, ya sé que esto no tiene nada que ver. Sí, pero no tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. Pero Diana Kerr ¿cómo fue atacada? Cuando iba sola por la calle. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque tienes que dar por hecho que es que la inseguridad se percibe más porque es cuando va borracha. Es que me parece una salida de tono total. Porque se ha utilizado por determinados abogados y el de la manada fue uno en la situación de embriaguez en la que estaba la víctima. Porque se sigue utilizando por Vox y por la derecha. Como un atinuante. Como un argumento como que ella se lo buscó porque estaba borracha. Exacto. Porque no estaba en sus plenas condiciones. Es que también lo dice Vox. ¿Saben quién ha echado más leña al fuego? La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo que se califica a ella misma como feminista amazónica. No lo he entendido muy bien yo esto. Y también que ella asegura que nadie habla en su nombre. Vamos a preguntarle por estas polémicas declaraciones a un compañero de partido. al diputado autonómico Carlos Ester del Partido Popular. ¿Cómo les han sentado las declaraciones de su compañera del partido que asegura que ella a esas manifestaciones que va a ir el Partido Popular no se va a sumar? Bueno, evidentemente el Partido Popular siempre ha dado ante todo buenas tardes disculpen. Buenas tardes. El Partido Popular siempre ha dado libertad a todos sus afiliados para asistir a todo tipo evidentemente de concentraciones ya sea del tipo del tipo que sean. Nosotros como Partido Popular hemos decidido que bueno pues como partido el asistir pero vamos dentro de esa libertad que siempre ha caracterizado al Partido Popular los afiliados simpatizantes y cargos públicos orgánicos del partido pues podrán libremente asistir o tomar la decisión que crean. Pero todos en su partido no piensan así quédese con nosotros vamos a seguir hablando le van a preguntar también en mesa pero me tengo que ir con Nira porque además hoy se ha presentado la estrategia de transición igualitaria vamos a hablarlo con la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias con Silvia Jaén Nira tú estás con ella. El Gobierno de Canarias Rebeca continúa trabajando a favor de la igualdad de género para ello han elaborado una estrategia de transición igualitaria para abordarlo estamos con la viceconsejera del Gobierno de Canarias muy buenas tardes Silvia Jaén muy buenas tardes ¿qué objetivo tiene? Principalmente cambiar Canarias en 16 años tenemos que ser capaces de imaginar que nos merecemos una Canaria libre de miedo libres de violencia y que viva en igualdad y eso solo lo vamos a conseguir fomentando la igualdad hay que tener claro que la raíz de la violencia es la desigualdad y si queremos vencerla solo lo vamos a hacer promocionando la igualdad ¿qué medidas se van a llevar a cabo teniendo en cuenta también un poquitito el número de víctimas que hemos tenido en la comunidad autónoma en Canarias? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que olvidarnos por un momento de las víctimas y no porque no sean importantes sino cuál es nuestro motivo un motivo es la promoción de la igualdad entonces vamos a irnos a cada isla vamos a generar nuevos valores para saber cómo vivimos la igualdad en función de dónde vivimos qué edad tenemos qué hemos estudiado cuál es nuestro ocio cuáles son nuestros referentes culturales y ahí es donde vamos a plantar la semilla de la igualdad lo vamos a hacer con ayuda de las universidades de las instituciones pero sobre todo y esto lo quiero dejar muy claro siendo el gobierno ejemplo a seguir el gobierno lo vamos a transformar vamos a transformar nuestras formas de hablar vamos a cambiar todos los formularios escúcheme bien todos los formularios del gobierno de Canarias su página web sus imágenes para que vea la sociedad que vamos a trabajar muy seriamente la igualdad y nos vamos a poner como ejemplo quería también preguntarte por el 8M que está a la vuelta de la esquina qué previsión hacen desde el Ejecutivo Canario sinceramente no te puedo decir desde el Ejecutivo Canario te voy a decir la mía la mejor de las previsiones espero que el domingo se llenen todas las islas de mujeres hombres, niñas niños, niñas diciendo la igualdad en Canarias es nuestra base es nuestro fundamento estamos a orgullo de defenderla y así lo vamos a hacer ver ese es el mío particular el del Ejecutivo no se lo he preguntado no me lo he preguntado perdonen muchísimas gracias son las declaraciones de la viceconsejera de Silvia Jaén ya los he escuchado Rebeca desde la viceconsejería pues están trabajando para fomentar la igualdad de género muy presente y de arduo trabajo también desde la consejería de Igualdad y Diversidad gracias Mira gracias Silvia Jaén seguimos hablando con Carlos Ester diputado autonómico del Partido Popular sobre esas polémicas declaraciones de su compañera de partido de Cayetana Álvarez de Toledo por si alguno en casa no sabe que ha dicho vamos a recordar sus palabras Se aproxima el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer este año se mantienen las manifestaciones en toda España se han convocado paros pero no huelga general como en años anteriores la revolución feminista llegó a las calles para quedarse ¿habrá unidad? ¿está politizado el movimiento? ¿por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre porque yo nací con los mismos órganos que ella? o sea ¿de verdad vamos a caer en eso? a mí que no me metan en un bloque monolítico granítico llamado Mujeres Con la llegada de la marea violeta en 2018 Ciudadanos puso excusas para no apoyar la huelga del 8M decía que en el comunicado se defendía también el anticapitalismo aunque tenía que reconocer que el movimiento era imparable Estaremos reivindicando ese 8 de marzo como cada año pero no apoyamos la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas básicamente La derecha estaba y parece estar descolocada Ciudadanos reculó el año pasado y fue a la manifestación con abucheos incluidos Ya estuvimos en las manifestaciones y este año volveremos a estar en las manifestaciones pero lo que sí que nos gustaría dejar claro es que hay diferentes maneras de entender el feminismo y por nosotras no va a hablar ni un partido ni una ideología El Partido Popular El Partido Popular no ha estado en las dos últimas citas del 8 de marzo se ha desmarcado siempre aunque quizás era consciente de que había que suavizar su estrategia Hasta el entonces presidente Mariano Rajoy decidió lucir un lazo violeta en su solapa en 2018 Este año irán a la manifestación con reivindicaciones propias Aunque algunas representantes populares como Cayetana Álvarez de Toledo digan que no se manifestarán porque se consideran feministas amazónicas No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres y miremos lo que hemos avanzado las mujeres en esos 40 años De la España de Marisol a la España contemporánea ¿Bajarse del carro del feminismo pasa factura a los partidos políticos? ¿Ser feminista da votos? ¿Hay que separar el movimiento feminista de las ideologías? Ya aquí todos me levantan la mano pero déjenme que vaya con Carlos Ester le quería preguntar por los 8M no ya el que viene sino también los que han ocurrido en años anteriores ¿Se están politizando? ¿Hay partidos políticos que intentan sacar provecho del discurso feminista que lo que busca es la igualdad real entre hombres y mujeres? Desde luego el Partido Popular no busca hacer desde luego política ni busca otro mensaje subliminal que no sea nada más que la igualdad por eso nosotros entendemos que ese día debe ser un día de todos por encima de las ideologías nosotros por ejemplo ya hemos dicho que vamos a presentar también una declaración también institucional o una declaración de partido donde sobre todo se base en decir mujer por encima de todo y creemos que no debe de politizarse creemos que debe estar por encima de la ideología por eso el Partido Popular cree conveniente este tipo de acciones luego dentro del Partido Popular como siempre hay bueno pues personas que pueden opinar de una manera o de otra pero la idea como partido el Partido Popular evidentemente es la de asistir y la igualdad por encima de todo y alejarnos de los temas ideológicos y políticos la igualdad tiene que ser para todos por igual y en este caso como hemos dicho esa declaración institucional donde mujer por encima de todo creo que habla por sí mismo y dice lo que realmente piensa el Partido Popular Rosa Buenas tardes señor Ester usted que conoce bien el ecosistema del Partido Popular y toda esa amplia gama de colores que abunda en las opiniones respecto al feminismo dentro de su partido usted cree que cuando se acusa a las demás fuerzas políticas y en concreto a las que forman el gobierno de politizar el 8M realmente lo que subyace es que históricamente salvo honrosas excepciones ha estado ubicada en la izquierda el feminismo y ustedes ahora descubren que es una bolsa de votos importantísima que podrían estar perdiendo mire yo no sé qué rama de colores o qué abanico de colores se está refiriendo yo le puedo decir la apuesta que siempre ha hecho el Partido Popular por la mujer y se lo puedo mostrar con numerosos ejemplos donde hemos puesto nosotros oportunidades a mujeres al frente de instituciones aquí mismo en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria la primera alcaldesa o la primera presidenta del cabildo de Gran Canaria eso desde luego ha sido una tónica que no es de ahora sino hace unos años sino hace más de 20 años y eso es lo que realmente siempre ha pensado el Partido Popular y donde ha colocado y donde ha tenido a la mujer siempre en un lugar protagonista por lo tanto no es un tema de ahora mismo ni hace 10 minutos le acabo de mostrar con claros ejemplos que el Partido Popular siempre ante todo ha tenido muy presente el papel de la mujer dentro del propio partido y dentro de la sociedad y eso se demuestra como dice el refrán para muestra un botón y eso es lo que el papel de la mujer es igual a igualdad de la mujer o cuando habla del papel de la mujer es un papel distinto al del hombre a ver no me malinterprete cuando digo el papel de la mujer estamos hablando de que hay que haber igualdad y el Partido Popular como institución siempre ha puesto en igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer porque siempre ha sido así y se ha demostrado por lo que quiero decir es que esto no es un tema nuevo que viene ahora el partido a sumarse etcétera siempre hemos tenido libertad y en numerosos sitios y en numerosas ciudades cuando ha habido algún tipo de concentración de cualquier tipo a favor de la igualdad a favor de la violencia a favor de acabar con la violencia de género etcétera etcétera el Partido Popular siempre ha estado ahí y su representante ha estado ahí este año evidentemente hemos ido y como partido hemos manifestado nuestra intención de ir además con un manifiesto donde deja claro que la mujer está por encima de todo ya lo que pasa es que un manifiesto con las declaraciones que hacía antes la señora Álvarez queda un poco a trasmano de todas maneras usted efectivamente ha cogido este rábano por esas hojas que son la de los cargos públicos que ha habido del Partido Popular pero se ha quedado siempre entre dos aguas no ha sabido reaccionar no ha ido a este tipo de leyes de las que estamos discutiendo o este tipo de proyectos en donde lo que se trata es de darle mayor seguridad jurídica a las mujeres evidentemente esto para eso hay un congreso y hay un debate legislativo dentro de los ustedes han estado en ese mismo congreso y han estado en esas mismas instituciones y no han hecho nunca nada efectivamente y bueno no hemos hecho nunca nada o eso lo podrá dígame una ley por ejemplo hemos demostrado con ejemplos claros y trabajando las propias leyes que pueden venir del colegio del gobierno o de las propias iniciativas legislativas que saca la sociedad ahí está también el Partido Popular para apoyar su granito de arena al igual que con las leyes educativas o al igual con cualquier tipo de leyes como la ley de la transparencia o cualquier otro tipo de ley que va basado por órganos legislativos como el congreso o los distintos parlamentos a ver Teresa Teresa sí pregunta o no venga bueno yo voy a decir algo políticamente inconveniente es decir particularmente estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo aunque me la piden el feminismo se defiende de muchas maneras y no solamente yendo a las manifestaciones a mí particularmente me resulta extremadamente irritante ese feminismo y lo he vivido de manera directa que pretende convencer a las niñas y a las adolescentes de que sus padres son violadores en potencia a mí eso me irrita me preocupa y me inquieta sí sí perdona te puedo poner casos casos súper concretos de colectivos feministas donde se adoctrinan las niñas para hacerlas pensar eso lo he visto directamente no te lo contaría y no lo diría y no lo diría aquí si no fuera algo que he visto vale entonces yo también he visto cosas que no se pueden generalizar bueno quiero decir ya he perdido el hilo me molesta ese feminismo me molesta el feminismo radical que critica la prisión permanente revisable cuando precisamente es una herramienta jurídica que lo que pretende es combatir aquello que supuestamente con lo que se quiere acabar que son las agresiones sexuales a veces rematadas con un asesinato entonces con ese feminismo radical yo no tengo nada que ver defender el feminismo es mucho más que una manifestación como mujer se puede ir o no se puede ir se puede defender en casa en la educación de los hijos se puede defender en el trabajo en la progresión y se puede defender en la política que precisamente es la que menos lecciones da de feminismo porque que yo sepa en ese momento salvo el caso es totalmente colateral de bienes arrimadas no hay ningún partido político que tenga una mujer que lo dirija y mucho menos a una que pretenda ser presidenta del gobierno cosa que también se puede trasladar lo que estás diciendo que no puede una manifestación ser más feminista que una que sí está presente en ella yo creo que todo requiere un poquito todo requiere un poquito de matiz y de pincel fino es que claro es que cuando salen los políticos apropiándose de la palabra feminista pues sinceramente es que yo tampoco me doy por representada Cristina sí pero precisamente lo que ha hecho Cayetana apropiarse de la imagen de las mujeres llamándolas monolíticas no, ya has dicho que no forma parte de un monolito de mujeres ¿cuál es ese monolito de mujeres? ¿cuál es? o sea las que somos feministas somos un monolito de mujeres ¿por qué? yo voy a las manifestaciones predico y trabajo por la igualdad todos los días y además me manifiesto públicamente no me parece que eso se puede utilizar para decir que si millones de mujeres no son más feministas que otras por ir a una manifestación ni lo pretenden ni vamos a las manifestaciones para eso hay mujeres que sí lo que queremos es reclamar la igualdad que se acabe con la justicia no es posible la democracia si no hay igualdad si el 50% de la población no tiene igualdad a partir de ahí que entremos en esa guerra de desprestigio del feminismo es el peor favor que podemos hacer a las mujeres no porque me parece que reducir a que el feminismo no es feminismo por ir a una manifestación bueno yo lo que he dicho lo que he dicho Cristina es que el feminismo es perfectamente respetable salvo cuando pretende imponerle a todas las mujeres una manera de pensar en una determinada dirección ahí se acaba el respeto se pretende y no seré yo quien desprestigia al feminismo lo que estoy diciendo es que no podemos considerar que todo movimiento ni colectivo feminista representa a todas las mujeres porque eso no es verdad ni todos los partidos representan a la sociedad ni todos los colegios profesionales representan a los profesionales de su colegio pues claro pero tú sabes perfectamente sabes perfectamente yo no soy un estudioso del tema pero sí sé que hay evidencia entre los que estudian el tema que hay distintos tipos de feminismos incluso se los denomina con distintas olas a lo largo del tiempo de cómo se ha entendido el feminismo sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI a lo que se refiere me parece Teresa es a lo que en términos genéricos se conoce como feminismo radical que es a lo que se está resistiendo ella en este momento a ser identificada o aquella idea de Cayetana de decir mira no me metas en ese grupo porque no somos todas iguales ni pensamos todos lo mismo que era lo que venías a decir más radical no lo que no se puede lo que no se puede desde la política para que no se quede el televidente sin saberlo porque aquí se planteó la duda de qué era eso del feminismo amazónico no sé si lo saben lo pensaban explicar no lo entiendo es muy fácil de entender se refiere a Camille Paglia una famosísima feminista americana que precisamente trata de evitar esa imagen de pobrecitas las mujeres vamos a ayudarlas a ellas y reivindica la idea de no le pongamos barreras a las mujeres que ese es el verdadero feminismo el más sano me parece a mí lo que viene a decir que es lo que se ha definido como feminismo amazónico por aquello de las amazonas en la antigua griega es un mito dicen que había un ejército solo conformado por mujeres esas eran las amazonas bueno de ahí viene que a las mujeres que montan a caballo se les llame también amazonas tiene mucho que ver esa sociedad con la que tenemos hoy y esas mujeres con las mujeres de hoy y sus problemas tienen mucho que ver a lo mejor por terminar el tema del feminismo amazónico no sé si me lo dejas me permite una cosa súper pequeña a lo mejor si tiene que ver con una sociedad donde los partidos políticos y eso es lo que me irrita todavía mucho más se llenan la boca de feminismo y luego resulta que vas con un niño que también lo he visto niño varón por la calle que lleva una muñeca y aparece cualquier señora del supermercado creyéndose con derecho a decirle al niño donde vas con esa muñeca pues eso también forma parte de la igualdad eso también forma parte de la igualdad claro entonces por qué le ponemos el foco solamente a una parte si es que esto no es una cuestión del mismo modo que se esté poniendo el foco solo a una parte lo que pasa es que estamos hablando de una ley de libertad sexual está tan mal que se critique regalarle una muñeca a un niño que es lo que acaba de decir como criticar que se regale una muñeca a una niña que está muy criticado últimamente las dos cosas están igual de mal bueno lo que decía Camil Paglia también es que el feminismo se ha centrado en la retórica antimasculina en lugar de en el significado de la vida lo que promueve el feminismo yo creo que solo hay uno habrá muchos movimientos muchísimas vertientes y tratarlo como por algún sitio habrá que empezar por algún sitio habrá que empezar por ahí yo creo que esta ley y lo que estamos discutiendo porque no te olvides que Clara Campoamor si tuvo resistencia en un lugar fue en la izquierda española déjenme que respira Carlos Ester gracias por estar con nosotros diputado autonómico del Partido Popular entiendo que el domingo participarán esos actos también reivindicativos gracias señor Ester como siempre es que me gustaría que viéramos esas imágenes que han ocurrido hace muy poquito hace tan solo unas horas de ese escrache que ha sufrido el vicepresidente segundo del gobierno también líder de Podemos Pablo Iglesias cuando impartía una conferencia sobre el fascismo en el siglo XXI en la universidad complutense en la que él fue profesor vean me parece que es un grupo de asistentes de ultra izquierda que están reprochando a Pablo Iglesias el giro ideológico el cambio que ha sufrido según ellos en los últimos años con su discurso sobre todo y con sus actos Carlos Carlos Sosa dígame bueno no creo que tenemos a Ramón Trujillo que es portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en seguida voy contigo Carlos encantado señor Trujillo buenas tardes ¿qué le parecen? ¿qué le han parecido estas imágenes? ese escrache a Pablo Iglesias hola muy buenas tardes bueno yo creo que en fin son cosas que pasan en la política y en la política además cuando cuando tienes un discurso durante un tiempo más ambicioso digamos y cuando la realidad el respaldo que te da la ciudadanía te obliga a unos acuerdos políticos más modestos que tu ambición inicial bueno pues pues tiene su lógica que estas cosas pasen pero bueno yo creo que hay que entender que son normales también en la política normalidad en política pero sobre este asunto y también sobre la presencia de Pablo Iglesias en ese consejo que controla el Centro Nacional de Inteligencia vamos a hablar aquí en la mesa enseguida de todo y paso también Carlos Sosa pero nosotros tenemos que irnos a publicidad lo abordamos aquí en tan solo unos minutos en BTC con Ramón Trujillo y con nuestros analistas aquí estamos de nuevo en BTC comentando con todos ustedes aquí también en la mesa y con Ramón Trujillo portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esas imágenes que se han vivido hace tan solo unas horas de ese escrache que ha sufrido Pablo Iglesias líder de Podemos vicepresidente segundo del gobierno por parte de unos asistentes al parecer de ultraizquierda que le estaban recriminando reprochando el giro ideológico el cambio que ha sufrido en los últimos años él impartió una conferencia sobre el fascismo en el siglo XXI Carlos Sosa ¿qué te parecen a ti estas imágenes? bueno pues es una muestra de libertad de expresión de unos alumnos que no están conformes con que Pablo Iglesias está en su universidad del mismo modo que él en su día cuando era profesor ¿en esta universidad? alentó algunas manifestaciones de este tipo bueno pues ahora él forma parte del poder ahora está en el poder y tiene que comérselo probablemente esto tenga mucho que ver con que la parte de anticapitalistas ha salido de Podemos como todo el mundo sabe y estas son personas disconformes con que Podemos pues no los acoja en su seno bueno pues ¿y tú no crees que esta gente los que han hecho este escrache de alguna manera es que se sienten frustrados porque tenían otras esperanzas puestas en que con la llegada de Podemos a esos círculos de poder esto iba a ser de otra manera bueno llevan tres meses y se han producido los mayores cambios que se pueden haber producido no a ver hay gente dentro de la izquierda sobre todo en su vida y para los españoles ha subido dos veces el salario mínimo y teraprofesional gracias a Podemos pero hay gente que cree hay gente en la izquierda que cree que la izquierda está para estar en la oposición pero claro es lógico que cuando se pisa moqueta las cosas cambian mucho cuando tú llegas a un ayuntamiento después de pedir el oro y el moro para tu ciudad y hablas con el secretario y con el interventor la visión del poder empieza a ser totalmente distinta porque una cosa es el idealismo que puede estar en la oposición y otra cosa es cuando pero si es que además llegas al gobierno de coalición no puedes aplicar 100% tu programa lo que hasta ahora hemos tenido es precisamente eso es decir nos hemos reído de que en campaña electoral todo es prometer y ya veremos cuando lleguemos al poder que hacemos se han creado unas expectativas sobre unas personas que habían prometido una manera de hacer las cosas y que ellos en su vida personal no estoy hablando de lo que van a aplicar sino en su vida personal han pegado tal cambio que no los conoce absolutamente nadie este no se ha quitado la coleta lo único es lo único que le queda de aquellas peticiones de cuando estaba en la en el BCM es lo único que le queda no te olvides que su primera marca política para ir a unas elecciones en su primera papeleta iba él con la coleta ponte eso hacerlo hoy como si hubiera muchos analfabetos en España que no supieran leer su nombre por ejemplo porque esos recursos son de otros países donde si hay población analfabeta a mi me parece muy feo eso no me gustan las ideas de Pablo Iglesias no las comparto en absoluto pero eso es horrible a mi no me parece que la universidad tenga que ser el campo de batalla de ese tipo de manifestaciones aunque se las hagan a alguien con el que no estoy de acuerdo prácticamente en ninguna de las ideas me parece horroroso tan horroroso como lo que Pablo Iglesias organizó según sus propias palabras contra Rosa Díez en esa misma universidad hace unos años igualmente horroroso porque la universidad no tiene que ser el campo de batalla de partidismo de ideas radicales sino que tiene que ser las ideas el conocimiento la formación la investigación y no ese juliganismo ese juliganismo que es no otra cosa que el haber criado cuervos también porque en definitiva si esto lo podemos vincular con la salida de uno de los sectores del partido pues bueno en definitiva ha criado cuervos vamos a seguir hablando de Pablo Iglesias porque también ha sido objeto de crítica porque va a formar parte de ese consejo que controla Alberto el Centro Nacional de Inteligencia Pablo Iglesias va a conocer todos los máximos secretos de Estado así es Rebeca hoy se reunía ese Consejo de Seguridad Nacional al que acudía Pablo Iglesias que presidía su majestad el rey Felipe VI que se celebraba en el Palacio de la Zarzuela el vicepresidente Pablo Iglesias acudía a esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad donde se analizan las principales amenazas que sufre España hay que decir que Pablo Iglesias en su día se negó a firmar el pacto antiterrorista que propuso Pedro Sánchez cuando estaba y impulsó cuando estaba en la oposición a raíz de los atentados que se produjeron en París en 2015 ahora mismo que habría que destacar de este Consejo de Seguridad Nacional pues tres grandes amenazas que afectan a España en primer lugar la amenaza del coronavirus para España y todas las consecuencias a raíz del impacto sanitario y sobre todo del impacto en la economía en segundo lugar el caos migratorio en la frontera entre Grecia y Turquía y por último la situación de Venezuela y es que en los últimos meses han venido a España más de 320.000 venezolanos pero la polémica está en esa presencia de Pablo Iglesias pero si nos vamos a la formación de este Consejo de Seguridad Nacional en sus estatutos dice que deben estar los vicepresidentes si los hubiere un consejo que se creó en 2013 sobre esta inclusión de Pablo Iglesias en este Consejo de Seguridad Nacional ha hablado el presidente de Vox Santiago Pascal que ha criticado que esté dentro de ella lo escuchamos en estos momentos el gobierno de España depende del partido que ha estado apoyando el chavismo en España depende de Podemos y de hecho durante estos días nos ha sorprendido el nivel de preocupación y cómo se nos ha llegado a preguntar por el hecho de que Pablo Iglesias vaya a estar de alguna manera involucrado en el Centro Nacional de Inteligencia nos ha sorprendido ese nivel de conocimiento y que esa preocupación ya hubiese llegado aquí a Estados Unidos e incluso a personas que nos han trasladado desde Hispanoamérica que estaban en la convención lo ha escuchado Ramón Trujillo en voz de Santiago Abascal el líder de Vox están los secretos de Estado en peligro ¿es normal que un vicepresidente segundo esté en un consejo tan relevante para un país? Bueno, yo creo que es grotesco que el portavoz de una organización que ha sido financiada por una formación política iraní que durante un tiempo estuvo como afín a una entidad terrorista calificada como tal por la Unión Europea pues diga esto de Pablo Iglesias o incluso uno podría plantearse por qué no se cuestiona cuando el Partido Popular ha estado en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia pues con su participación pues por ejemplo en una guerra ilegítima contra el pueblo de Irak o simplemente en materia interna con la participación en las cloacas del Estado en aquella brigada política que hacía informes falsos contra adversarios políticos que hacía trampas contra adversarios políticos usaba fondos públicos para hacer guerra sucia yo creo que que sí está demostrado que hay algunos que son un peligro manejando ese tipo de herramientas del Estado pero creo que Pablo Iglesias es en cualquier caso un cargo público elegido democráticamente sin ningún tipo de historial que haga tener la menor sospecha la menor duda para que no esté ahí y yo creo que en fin es completamente infundado que pueda estar ahí bueno y aquí en la mesa Bernardo que pueda estar ahí claro y aquí en la mesa Bernardo ¿a ti te inspira confianza que Pablo Iglesias esté en ese Consejo de Seguridad Nacional? mira sinceramente yo creo que hay sinceramente a veces a veces a veces hay más mitología que realidad en esto del Consejo de Seguridad Nacional en las cloacas y todo me parece a mí que una reunión presidida por el rey y con toda esa formalidad que va a tener pues a mí me da porque hemos visto todas muchas películas de espías me da que ahí la cosa no va a estar me da que ahí la cosa no va a estar y que Pablo Iglesias no creo que de verdad se dé el gustazo de decir ah sí que este está haciendo esto y aquel otro tal otra cosa que es lo que la mitología popular está apuntando Teresa yo creo que la asistencia o no al Consejo de Seguridad Nacional su propia convocatoria no tiene mucho que ver con el asunto del CNI creo yo lo que pasa es que Santiago Bascal aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid cada vez para montar un pollo con cualquier cosa y el problema es que encima los periodistas hablan de eso ha dicho que Trump está preocupado porque poco más que Iglesias es una gente sinceramente yo creo sinceramente que no deberíamos ¿sabe que él? sinceramente mi opinión sinceramente es que no deberíamos estar todo el santo día hablando de las poberías vamos a decirlo de manera suave que dice Santiago Bascal que lo único que quiere es par cámara vamos a decirlo también de una forma un poco vulgar ¿no? si se convoca al Consejo de Seguridad Nacional y la ley dice que tienen que estar los vicepresidentes pues tendrá que estar ese vicepresidente también ¿no? eso ya lo sabían el asunto del CNI que es otro tema eso ya lo sabían el día que lo nombraron vicepresidente que iba a tener que estar en esas reuniones por lo tanto a mí no me da tanto miedo este asunto yo creo que además como dice Teresa es una bobería el que estemos discutiendo sobre algo que realmente no tiene la demasiada enjundia lo que pasa es que aquí hay mucha gente con miedo miedo a que se conozcan esa serie de secretos de Estado te voy a decir lo que pasa lo que pasa es que el poder hasta ahora mismo en España ha estado en manos de unos pocos hay la derecha en concreto se cree que el poder es de su propiedad lo han patrimonializado de tal modo que el hecho de que haya un coleta de vicepresidente del gobierno para ellos es que le salen ronchones eso es lo que está pasando realmente es la octava vez que hablamos hoy de Pablo Iglesias y todavía queda una si no me equivoco por lo tanto imagínense yo creo que no Carlos todavía queda el vídeo de Antona cada vez que Pablo Iglesias lo dije al principio y lo repito ahora porque es que estamos ante la evidencia de que lo que no puede ser es que el poder lo tenga unos desarrapados que se les sale la camisa por fuera y encima llevan coletas eso es lo que no soporta porque hemos vivido en este país y todos nos hemos acostumbrado igual que nos acostumbramos al machismo desgraciadamente a que el poder era el patrimonio de unos pocos hombre yo creo que Santiago Abascal tampoco representa mucho a España en su conjunto bueno ha estado mamando del poder bastante tiempo en el poder ha estado la derecha y ha estado la izquierda yo creo que casi al mismo tiempo podrán sumar llámalo bipartidismo bueno lo ha dicho la derecha yo digo que tanto tiempo han estado unos como otros digo que Pablo Iglesias sabe perfectamente como ser titular y como ser protagonista igual que lo sabe Santiago Abascal no lo considero ninguna víctima de nada porque él busca la cámara le gustan los medios le gusta la comunicación y se mueve como pez en el agua sabe cómo hacerlo respecto a si es peligroso no es peligroso que esté no tengo un solo dato para poder pensar que los de antes o los que le acompañan son más de fiar que él y con la historia que tiene el CNI detrás vamos a ver quiénes son los honrados sigilosos los que no filtran los que no utilizan los que no cuentan no es el momento para hablar de eso todas las encuestas incluidas la del CCIS están dándole a Podemos y al Partido Socialista un mantenimiento en sus expectativas electorales pero es que en el caso de Podemos la fidelidad de sus votantes es brutal pero por algo será pero claro ese es el temor que está levantando en ciertos sectores de que están penetrando en el sistema cosa que hasta ahora no habían hecho nunca y es el temor cuando oyes a un venezolano decir no es que así empezamos nosotros y estos están llegando y están metiéndose en el sistema exactamente igual pero eso habrá que verlo con el tiempo es que a mí lo de los pitonizos nunca me ha llevado por el buen camino entre otras cosas porque he visto que se han equivocado más que han acercado y hay otra cosa Pepe es una cuestión política y de tradición política y es que un pacto de una izquierda moderada llamémosle al PSOE con una izquierda más radical es raro que se produzca ¿por qué? porque normalmente desde el Partido Socialista se ven esos acuerdos mal porque dicen una vez que los tengamos dentro nos comen nos comen porque al final los verdaderos izquierdistas serán ellos déjenme que despida Ramón Trujillo que ha estado ahí pacientemente escuchándonos también gracias señor Trujillo portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por estar como siempre cada tarde con nosotros en directo cuando lo reclamamos gracias muchas gracias muy buenas tardes Carlos Sosa como te sabes también las caletas enseguida vamos a hablar de esa trifulca entre el senador del Partido Popular a Sierra Antona y Pablo Iglesias ayer en el Senado vamos a ver este momento vamos a recordar esas palabras momentazo pero antes vamos a darles como cada tarde la última hora del COVID-19 del coronavirus porque parece que hay un segundo fallecimiento en nuestro país Alberto vamos con esa última hora así es Rebeca última hora y es que se acaba de confirmar ese segundo fallecido por COVID en España un hombre de 82 años en Vizcaya que sufría enfermedades crónicas tenía neumonía y el positivo se había confirmado hoy mismo el último balance del Ministerio de Sanidad eleva a más de 200 personas infectadas por COVID-19 entre ellos tres niños dos en Castilla-La Mancha y uno en Madrid una niña en Madrid según las cifras que se han actualizado España tiene ahora mismo 220 contagiados por COVID-19 y otra de las medidas a nivel internacional también que más ha llamado la atención ha sido en Italia que ha cerrado los colegios y universidades de todo el país como media preventiva hasta el próximo 15 de marzo hace también unos instantes el Ministerio de Sanidad daba una rueda de prensa donde recomendaban celebrar a puerta cerrada todas las competiciones deportivas masivas con equipos de zonas de riesgo como lo comentábamos el otro día partidos con equipos italianos o del norte de Italia de esa zona roja además también como segunda medida de prevención de contención se ha pedido la cancelación de todos los eventos en los que participen profesionales sanitarios sobre esa incidencia en los menores sobre esos tres menores que tenemos ahora mismo en España contagiados por COVID-19 ha hablado Fernando Simón el director del centro de alertas y emergencias sanitarias los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y de hecho la letalidad en ellos es realmente baja según los datos que tenemos de China en menores de 9 años que había ningún fallecimiento y en niños de 9 a 20 años en personas que no son tan niños creo que la letalidad era del 0,2% bueno, vemos hay tres casos de menores en España pero la incidencia es mínima y los síntomas bastante leves para estos niños la última hora Teresa se están extremando sobre todo las medidas ampliando en todo caso te refieres al control del coronavirus hombre yo creo que el hecho más relevante es la diferencia que todos podemos observar entre lo que está pasando en Italia por desgracia y lo que está pasando en España todo parece indicar que el sistema público de salud español funciona de manera eficaz tiene verdad que habrá que ver hasta donde llegan esas medidas excepcionales que de vez en cuando insinúan las autoridades sanitarias y desde luego hasta qué punto el impacto económico pues se proyecta sobre España y naturalmente sobre Canarias yo con esto lo que me pregunto es si en Italia tuvieron las mismas condiciones quiero decir empezaron a actuar de la manera que tenían que actuar las autoridades en los primeros brotes y no lo hicieron y por eso estamos sufriendo ahora estas consecuencias y aquí se han hecho desde el primer momento pero sin embargo también tengo que decir que mirando por ejemplo las redes sociales y algunos de los familiares de los pequeños que han dado positivo con este virus se quejan de que han ido varias veces a pedir que por favor que también a los niños le hicieran las pruebas y no se lo querían hacer y que al final se lo han hecho no sé por qué motivo y han dado positivo yo creo que aquí lo fundamental porque hay contradicciones que uno no termina de comprender por ejemplo hacer los partidos de fútbol donde hayan equipos italianos a puerta cerrada pero sin embargo mantenemos en un sitio como Valencia donde se va a celebrar uno de esos partidos a puerta cerrada pero las fallas las seguimos manteniendo bueno eso está por ver se está especulando con que también se pueda suceder nada pero han dicho lo otro pero se ha especulado también bueno pero de momento no para que no vengan los italianos básicamente y si vienen y van a la falla bueno como rizar el rizo Pepe bueno vamos a dejar este asunto aquí en la última hora nosotros se lo contamos aquí siempre en este programa en vez de ser perdona Cristina porque es que vamos a ver esa trifulca a la que hacíamos referencia entre Asiera Antona y Pablo Iglesias en el Senado usted ha llevado una metamorfosis absolutamente envidiable ha pasado de republicano a ministro de jornada ha pasado de vallecas a un chalé en Galapagar ha pasado de limitar sus sueldos y sus mandatos a acabar con los sueldos a acabar con la limitación de los sueldos y los mandatos ha acabado usted de ser espiado a ser espía ustedes mancharon el uniforme de nuestros policías para proteger a corruptos y para crear unas cloacas que fabricaban noticias falsas para atacar a los adversarios políticos y sabe cómo hay que llamar a los que hacen eso con nuestras fuerzas de seguridad señoría delincuentes grueso debate en el Senado vamos a saludar a Sierra Antona que está con nosotros esta tarde creo que va en viaje en taxi o ya ha llegado al aeropuerto para coger un avión señor Antona muy buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes estoy aquí ya en Barajas en la T4 para ir rumbo a casa a Canarias a Canarias bueno nos ha recordado a Kafka en algún momento sí porque Kafka es precisamente una novela que habla de esa metamorfosis de ese vendedor de telares que después de un mal sueño se convirtió en un insecto y ¿qué pasó? que el insecto descubrió los instintos y la verdadera realidad de su realidad y eso lo mismo le está pasando a Pablo Iglesias hay que saber hay que saber ese instinto el por qué quiere ir al centro nacional de inteligencia yo creo que posiblemente para amedrentar a aquellos periodistas ya amenazado con ello que no piensen como él o para otras muchas cuestiones por tanto evidentemente que si hay alguien que ha habido un cambio de metamorfosis en la historia contemporánea de la política en España ha sido precisamente Pablo Iglesias hace poco vivía en Vallecas ahora viven a la pagar en un magnífico chalet iba en bicicleta y ahora va en coche oficial estaba en los círculos de la puerta del sol y ahora se sienta en el consejo de ministros y ha pasado de ser republicano a ser ministro de jornada con la reina Leticia por tanto fíjese usted la transformación metamorfósica que ha tenido Pablo Iglesias a lo largo de esta temporada Teresa Cárdenes señor Antona buenas tardes señor Antona hemos escuchado con suma atención su intervención también podría alguien acusarle a usted de metamorfosis después de lo que sucedió en Canarias y que ahora esté en el Senado defendiendo tan eficazmente las posiciones del Partido Popular de verdad piensa usted que Pablo Iglesias va a aprovechar la información del Senai para atacar a periodistas no me cabe la menor duda no es que lo piense es que él lo ha verbalizado y usted como buena periodista sabe además que es así lo ha dicho públicamente este fin de semana en un meeting de su formación política ha dicho claramente que evidentemente que aquellos periodistas que no piensen como él piensa pues evidentemente tendrán sus consecuencias no es que lo piense yo es que lo ha manifestado él pero de todas maneras que le sorprende a usted Pablo Iglesias si se ha criado bajo el ala de la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro de ahí se han criado y es así y ellos manejan esas claves con absoluta rigor es que no nos está engañando a nadie es que ellos ya manifestaron que querían primero una tele tener una tele pública a su servicio después el CNI a su servicio y eso lo han conseguido ya han entrado en el CNI pero a mí me preocupa enormemente por la desconfianza y la incertidumbre que se produce en el seno no solo de la Unión Europea sino también de Estados Unidos que ya ha manifestado que una persona como Pablo Iglesias que forme parte de un órgano tan sensible como el CNI es para mostrar la preocupación como ya lo han mostrado Carlos Carlos Sosa Buenas tardes señora Antona para no atolondrar a nuestros telespectadores no es más cierto que el señor Iglesias a quien se refería en ese meeting era al señor Inda para quien ha pedido al juez que instruye la causa de la policía política del Partido Popular perdona que se lo diga para que instruyera también a Inda que investigara a Inda porque recibió una cierta información de las cuacas policiales del Partido Popular porque hasta donde yo sé y vimos el meeting retransmitido por algunas cadenas o por lo menos un trozo se refería a eso no estaba diciendo prepárense que en el CNI lo voy a perseguir señora Antona si no le importa no sé si es ya Pablo que le decía en el CNI momentito señor Antona que no le vemos vamos a recuperar la señal aprovechamos para irnos al avance de los servicios informativos le pido que espere ahí y seguida responde a Carlos Sosa esa pregunta Paco Luis Quintana buenas tardes ¿qué tal Rebeca? muy buenas tardes saludos también a toda la mesa todos en casa repaso como hacemos cada tarde a la actualidad del día en España esta tarde en su última hora se ha conocido esa segunda persona fallecida por coronavirus se trata de un hombre tenía 82 años la muerte se ha producido en el País Vasco y además este paciente tenía una enfermedad crónica importante añadida aquí en Canarias una muy buena noticia porque ha dado negativo en las dos últimas pruebas los dos últimos test y análisis esa paciente ingresada en la Gomera también por este virus desde el pasado 26 de febrero y esta misma tarde Ana Ramos la Gomera buenas tardes pues ya ha sido dada de alta sí exactamente una semana después de su ingreso en aislamiento en este centro hospitalario ha recibido el alta tras ese segundo negativo como decías negativo que fue corroborado por el Instituto Carlos III de Madrid recordar que también se extrajeron muestras a todos sus contactos personales y profesionales y que el resultado de esas pruebas fue negativo ella ha abandonado el hospital esta tarde a primera hora decía que se encontraba en muy buen estado y quería agradecer el trato recibido por parte de todos los profesionales del hospital Nuestra Señora de Guadalupe de la Gomera con el personal médico las enfermeras las chicas de la limpieza bien son más que equipo médico son un equipo humano me han tratado muy bien con mucha gentileza todos dándome ánimo subiéndome la moral y no me han dejado sola en ningún momento siempre estaban pendientes de mí negativo y ya dada de alta el resto de los casos aquí en Canarias evolucionan de forma muy favorable y en el hotel del sur de Tenerife donde los clientes están como saben bajo control sanitario también hay buenas noticias porque Alba Grillo hasta hoy ya han abandonado ese hotel pues unas 238 personas continúan saliendo los huéspedes de este hotel y hasta las 12 del mediodía habrían salido 238 personas que tienen que seguir con el protocolo establecido por el ministerio deben dar negativo las pruebas realizadas en las últimas 24 horas deben estar asintomáticos y en sus países de origen deben llevar a cabo un seguimiento domiciliario por el momento las 6 personas con coronavirus en Tenerife siguen evolucionando favorablemente gracias Alba y publica hoy el diario Canarias 7 que el próximo lunes Antonio Ojeda el rubio va a salir de prisión tras cumplir 5 años de condena por agredir sexualmente a un menor en 2012 en una chabola que está en el doctoral en el sureste de Gran Canaria este hombre que fue el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas de la investigación va a quedar en libertad justo un día antes de que se cumplan 13 años del momento en que Jeremy desapareció en vecindario el delegado del gobierno en Canarias Anselmo Pestana ha asegurado esta mañana que la Guardia Civil continúa investigando la desaparición del pequeño Jeremy aunque no hay novedades en el caso bueno pues hasta aquí Rebeca este avance informativo tenemos más noticias han pasado muchas más cosas se lo contamos todo como siempre a las 20 y 25 continúa el BTC buena tarde gracias igualmente Paco Luis nosotros seguimos aquí hablando con Asir Antona desde la T4 que está respondiendo a todas las preguntas aquí de los contertulios de la mesa brevemente Carlos recuerda la pregunta al señor Antona muy brevemente y no es más cierto que el señor Iglesias nunca se refirió a perseguir al periodista del CNI sino que se impute al señor Inda por el caso de las cloacas del PP perfecto ya Pablo Iglesias está haciendo la suya nos ha cortado ya la conexión o sea que ya sabemos lo que está haciendo en todo caso en todo caso el señor Sosa usted sabe muy bien que es lo que persigue Podemos y Pablo Iglesias usted lo sabe muy bien y además no persigue otra cosa que lo que está persiguiendo Nicolás Maduro en Venezuela que todo aquel que discrepe con el régimen en este caso con el régimen del gobierno de Podemos pues evidentemente está llamado a que se actúe en consecuencia todo aquel que discrepe sea un medio de comunicación o sea cualquier otra persona y esa es la realidad ellos se han criado bajo el paraguas de la Venezuela de Hugo Chávez y eso lo sabemos todos y bajo el régimen de Irán por cierto hay una declaración que es bueno que lo sepamos una declaración personal de seguridad que la tengo aquí que tiene que rellenar toda la persona que esté vinculada o que quiera estar vinculada al CNEI él evidentemente es vicepresidente del gobierno no la tiene que rellenar pero mire hay un apartado curioso que dice si tiene alguna existencia de algún antecedente o proceso judicial Pablo Iglesias tiene antecedentes judiciales tiene otra cuestión que dice aquí si tiene una relación con grupos radicales o terroristas evidentemente Pablo Iglesias es el que alcuñó aquello de Otegi es un hombre de paz pero mire escuche esto dice que si tiene relación con personas de países que no sean miembros de la OTAN o de la Unión Europea evidentemente que ha tenido relaciones con Venezuela que ha dicho que es la democracia más consolidada del mundo o con Irán o con Bolivia ese tipo de personas es el que va a formar parte de un órgano tan sensible como el Centro Nacional de Inteligencia y a mí y a mi partido nos preocupa enormemente esto pero no solo a nosotros le preocupa estoy convencido que al conjunto de los españoles es el sentido común Bernardo buenas tardes a mí me gustaría preguntarle por una de sus frases en la intervención en el Senado porque me parece que en parte dio pie a la respuesta tan contundente de Pablo Iglesias usted se arrepiente de haber dicho que Pablo Iglesias pasó de espiado a espía con un reconocimiento implícito de que había sido espiado en esas palabras no, no, no yo lo que evidentemente tenía que haber añadido que eso es lo que él ha ido manifestado que se ha sentido manifestado por aquello que él denomina cloacas del Estado por cierto él formará parte ahora de esas cloacas del Estado y por tanto yo me merece todo un respeto a ese Centro Nacional de Inteligencia pero le digo él ha dicho muchas veces que ha sido espiado ahora se ha convertido a él en espía y por tanto eso es lo que quise decir ayer en esa metamorfosis tan brutal que ha sufrido Pablo Iglesias en los últimos meses Teresa de nuevo Teresa Bueno señora Antona yo si le quería hacer un comentario no es exactamente una pregunta quizás usted no cuando habla de políticos que se dedican a perseguir a periodistas a lo mejor es que no conoce usted los detalles del comportamiento de algunos jefes de prensa del Partido Popular algunos en su día pagados con dinero de los ciudadanos que literalmente lapidaban algunos periodistas con palabras que yo no puedo pronunciar aquí porque son impronunciables en una televisión pública bueno cualquier televisión pero más en una televisión pública entonces me llama la atención que conociendo porque supongo que usted los conocerá esos antecedentes cargue usted contra Pablo Iglesias tiene toda la razón de hacerlo en su trato con los periodistas pero olvide lo que algunas personas del Partido Popular hacían usted me conoce muy bien Teresa Cárdenas de ahora si no hace mucho tiempo conoce mi trayectoria igual que los periodistas que hoy se sientan en esa mesa del Buenas Tardes Canarios y he defendido siempre la libertad de expresión y el buen hacer de los periodistas me repugna cualquier persecución a cualquier medio de comunicación o cualquier periodista no lo he hecho en mi vida ni he vetado ningún medio de comunicación y por tanto cada uno responderá por sus acusaciones yo lo que puedo decir es que defenderé siempre en este estado en el que vivimos gracias a Dios democrático y derecho la libertad de expresión y la libertad no solo a expresarse sino también al respeto a los medios de comunicación y se lo dice a alguien que como usted bien sabe ha aguantado bastante espalos de los periodistas Pepe Moreno yo lo que le quería preguntar a la vista de lo que ha contestado en torno a esa mesa que hemos visto y la que el señor Iglesias es uno más de los que conforman eso es decir que todos los que se sientan ahí son ahora los espías ¿no? bueno forman parte del Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Inteligencia es un órgano muy sensible con información muy sensible que es un centro en fin con carácter de investigación que sabemos todas las funciones que tiene y el señor Iglesias forma parte como vicepresidente uno más no tiene por qué pero no tiene por qué no tiene por qué es más lo establece perfectamente el reglamento propio de esa formación y no establece que este vicepresidente que se tiene que encargar de la Agenda 2030 forme parte del CNI lo que pasa que él persigue lo que persigue y no es otra cosa que lo que antes hacía referencia ya pero por eso digo que es uno entre un montón que insisto que no es que él ahora solo él vaya a utilizar eso es que eso lo hemos visto como se ha utilizado en el pasado por miembros del Partido Popular cuando conformaban un gobierno en España y que eran únicos que no tenían que compartir con nadie digo que vamos a tener que temer lo mismo en esta ocasión que tuvimos que temer en el pasado bueno no lo digo yo lo ha dicho Felipe González el expresidente del gobierno pero yo con él no hablo hablo con usted no pero no pero es que yo estoy de acuerdo con las palabras de Felipe González y usted estoy convencido señor Moreno que también decía Felipe González que no entendía muy bien la relación de la agenda 2030 con el CNI pero no se quede solamente con Felipe González mira Pedro Sánchez decía no hace mucho es verdad que él también ha sufrido una metamorfosis como este gobierno decía no hace mucho Pedro Sánchez que era un peligro para España repito textualmente que Pablo Iglesias formara parte del CNI no lo dice a Sierra Antona lo decía Pedro Sánchez quien comparte hoy gobierno con ese al que vetó en su momento para formar parte del CNI señora Antona muchísimas gracias por atendernos además en directo ahí vemos la T4 en ese viaje que va a coger ahora ese vuelo que va a coger rumbo a Canarias si deja la política dedíquese a ser camarógrafo cámara porque se le da de maravilla le hemos visto perfectamente centrado he hecho lo que he podido y me ha ayudado aquí el alcalde y mi compañero de Breña Baja y alcalde de Breña Baja y senador Borja Pérez que es el que está cogiendo la cámara el teléfono al otro lado por tanto me ha hecho una mano muy buena políticos que también se meten a profesionales de la comunicación gracias es un fenómeno hasta luego gracias bueno nosotros vamos a hablar de otro asunto de los presupuestos generales del Estado que va a pasar con ellos estarán listos para el verano como esperaba o aseguraba Pedro Sánchez parece que las disputas entre los obristas catalanes entre Jumpercat y también Esquerra ahora que hay elecciones a la vista podrían retrasar su aprobación hasta el próximo año mientras Carles Putemont se daba un baño de masas en Perpiñán su socio de gobierno en el Parlamento no lo veían con buenos ojos que está muy bien muy bien que te aplaudan en Perpiñá pero que el reto es que te aplaudan en Cornella en Santa Coloma o en Sabadell y que hay un mientras tanto entre los ideales y la realidad que no entiende de épica o de atajos Esquerra Republicana con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas pretende superar a Jumpercataluña y dar un paso al frente si han reinventado el flamenco nosotros vamos a reinventar la política algo que desvía la atención de los presupuestos generales del Estado para los cuales son necesarios los votos de Esquerra Republicana así que los presupuestos de momento van lentamente así sí lentamente la aprobación prevista para el verano queremos que antes de que finalice este verano tengamos aprobados los presupuestos generales del Estado parece que se atasca Ni siquiera la mesa de diálogo Generalidad de Estado que parecía el paso definitivo lo ha logrado la república está andando pero va a ritmo muy lento y simulamos mientras tanto con algún quietro espaviento y como si de un efecto dominó se tratase el retraso en la aprobación repercute a Canarias que está a la espera de cientos de millones que se desbloquearían habrá 500 millones de euros para carreteras de obra no ejecutada habrá una defensa de Canarias como región ultraperiférica habrá una defensa común también ante la salida del Reino Unido del Brexit y habrá también otras cuestiones que se podrán plantear por los partidos políticos para tener aquello que más merece recibir nuestra tierra ¿el dinero que le corresponde a Canarias está en manos de Esquerra Republicana? ¿hasta cuándo tendremos que seguir esperando para aprobar estos presupuestos? es importante intentar ser constante seducir al votante y con talante hay que alargar la cuestión patadón y palante claro pero si se alarga la cuestión ¿qué va a pasar con la agenda Canarias? ¿está en riesgo Cristina Valido? está vamos a ver en riesgo están muchas cosas yo para empezar reconozco todo el derecho y además la obligación y la responsabilidad que tienen los diputados y diputadas que representan a determinados territorios que se han presentado en determinados territorios con un compromiso electoral de defensa de cuestiones de todo el respeto a las estrategias que utiliza cualquier partido nacionalista que quiere reclamar la cuestión diferente es hasta qué punto ha dicho el señor Rufián si la mesa de diálogo no funciona no hay legislatura hasta qué punto podemos perjudicar a toda la ciudadanía en ese viaje porque yo recuerdo en este mismo programa personajes de Esquerra Republicana perdón por la palabra personajes personas de Esquerra Republicana decidir que estaban cerrando un acuerdo en el que también se exigía dinero para la dependencia dinero para atender las políticas contra la violencia de género bueno pues todo eso ha dejado de ser importante ahora porque esa no es la condición que están poniendo por tanto a mí me gustaría que respetando las peticiones de cualquier territorio no se ponga como coartada ni se ponga en peligro los derechos de toda la ciudadanía del Estado vamos a preguntarle también a Pedro Quevedo a otro nacionalista en este caso diputado de Nueva Canaria señor Quevedo buenas tardes usted que está allí en el Congreso que tendrá información de primera mano esos presupuestos generales del Estado van a salir este año o habrá que esperar a 2021 bueno vamos a ver en este caso yo voy a expresar un deseo y no sé si va a ser la realidad el deseo es que estos presupuestos deberían estar tramitados antes de verano la realidad es que la cuestión catalana mal que algunos se empeñen en mirar para otro lado como si no tuviese ninguna importancia puede ser determinante con esta cuestión de forma que si es guerra republicana de Cataluña que hasta ahora ha hecho arriecado por frente al discurso que hay en el independentismo radical tratando de cooperar apoyando la investidura aunque fuese con una abstención etcétera etcétera si se viese comprometida desde el punto de vista electoral en Cataluña pudiera no garantizar aunque sea una abstención de los presupuestos en cuyo caso los presupuestos decaerían y esto es una mala noticia por lo tanto el deseo es que esto sea antes de verano la realidad es que si el proceso catalán se alarga y además ocurre esto que está ocurriendo ahora resulta ser que para los dirigentes de Junspel Cat resulta ser que la mesa de diálogo tampoco era suficiente todo esto que tiene algunos beneficios tiene muchos inconvenientes desde el punto de vista de que podamos garantizar unos presupuestos antes de verano esto no es buena noticia Pepe Moreno para nada porque además ya nos habían dicho que lo más seguro es que no saliera antes del mes de julio y que por lo tanto íbamos a tener presupuestos para medio año lo curioso es que por ejemplo en esta comunidad autónoma se eligen a 15 representantes de los que de esos 15 representantes solo estamos oyendo hablar de este asunto a don Pedro Quevedo a la señora Orama y para usted de contar el señor Rufián habla de lo suyo el partido socialista habla de lo suyo pero no oímos a nadie más que en esto dé un paso al frente y diga vamos a intentar sacar adelante las cuentas del Estado aunque los de Cataluña estén en otra guerra y en otro discurso y en otro debate efectivamente eso es una cuestión eso es una forma muy curiosa de poner el dedo en la llaga porque algunos hay que preguntarle si efectivamente ya está bien con los independentistas catalanes y todo este discurso que estamos escuchando compénselo usted en los temas que son de interés estatal como son los presupuestos ese discurso no lo vamos a ver por nadie del arco de la derecha parlamentaria en el Congreso de los Diputados porque lo que yo veo es un endurecimiento del discurso y todo lo contrario de políticas de Estado diciendo oiga unos presupuestos serían necesarios oye pues nos sentamos y discutimos el cómo como yo ese escenario no lo veo desgraciadamente pues entonces va a resultar que tenemos que seguir esperando a que en fin la política catalana se aclare razonablemente yo tengo que decir de todas formas que creo que es buena cosa que dentro del mundo del independentismo catalán se esté produciendo una fractura porque creo que hay gente que está en posiciones imposibles hay gente que está dentro del independentismo catalán en una posición de o la independencia ha pasado mañana o nada más este es un tema imposible como todos sabemos en el escenario actual y lo único que hace es complicar las cosas a ver qué opina la situación de izquierda discrepante no está mal a ver qué opina Nira Fierro que es secretaria de acción política del gobierno de Canarias señora Fierro muy buenas tardes decían aquí en la mesa y el señor Guevedo que hay diputados de otros partidos que no están haciendo lo suficiente porque los presupuestos generales del estado vean la luz al menos este año buenas tardes a todas y vicesecretaria de acción política del PSOE perdón discúlpeme que ya se me fue el cargo se me fue se me fue y no será porque no lo haya presentado lo he dicho en este programa desde enero o sea desde que había gobierno la principal objetivo del gobierno de España es que hubieran presupuestos así se intentó llevando a cosas de ministros esas directrices hoy se aprobaba en el senado por fin la senda de estabilidad presupuestaria y desde luego la voluntad del gobierno es que haya presupuestos cuanto antes ese cuanto antes evidentemente depende de muchos condicionantes y yo sí que insisto tanto con el diputado Pedro Quevedo con Cristina Valido con Bebe Moreno que estaba comentándolo antes unos procesos autonómicos no pueden jamás condicionar ahora por fin que tenemos un gobierno con todas las garantías la elaboración de los presupuestos no es absolutamente necesario para la ciudadanía para las comunidades autónomas y en eso se está empeñando el gobierno es decir después de este paso se iniciarán las negociaciones con los partidos para buscar apoyos para estos presupuestos generales del estado e insisto la cámara tiene bastantes diputados y diputadas y apelando siempre a esa responsabilidad pues esperemos que llegue julio en el mejor de los casos y podamos tener unos presupuestos generales del estado es la intención del gobierno lo ha dicho la ministra de hacienda lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno y por lo tanto ese empeño no ha dejado de cesar Teresa una pregunta para ambos para la señora fierro si no fuera por la cuestión catalana a lo mejor tampoco existiría este gobierno porque precisamente determinados apoyos son los que permitieron que existiera ese gobierno esa es la pregunta que le dijo a la señora fierro y al señor quevedo usted sabe perfectamente señor quevedo que hay gobiernos más sensibles al asunto de la insularidad y otros menos sensibles me gustaría que usted nos dijera cuál es la temperatura que detecta en este gobierno que habla de cosas como ponerle un impuesto a los aviones que encarecería tremendamente el transporte en Canarias empieza respondiendo en ir a fierro si sin lugar a dudas este gobierno está sustentado por votos del congreso de los diputados y que también ha posibilitado que el jueves de la semana pasada por fin se diera normalidad democrática y los gobiernos se sentaran a negociar para resolver un conflicto político y ahí siempre va a estar el partido socialista y si esto sirve para que la tensión en Cataluña disminuya y que entendamos esta España diversa de otra manera pues adelante recordamos que llevamos años de darle la espalda a este conflicto y ahora un gobierno valiente que hace frente a este conflicto en Cataluña y por lo tanto se abren nuevos caminos con estos partidos políticos y en cuanto no soy yo Pedro Quevedo pero en cuanto a la tasa del que no se no creo que la insularidad está recogida de forma clara en esta nueva propuesta al gobierno bueno pues antes de que responda el señor Quevedo porque sobre esta tasa sobre este nuestro nuevo impuesto la tasa del queroseno ha hablado el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres escuchamos sus palabras nosotros lo que hemos hecho es lanzar el planteamiento lo hicimos hace un mes y volvemos a ponerlo sobre la mesa y buscaremos el consenso y justamente lo que muchas veces los sectores empresariales nos demandan es que haya fondos para atajar lo que es el problema del cambio climático nosotros con una ley que está en desarrollo queremos sentarnos con todo el sector y acordarlo también con los partidos políticos la ministra de Hacienda y la ministra de Transición Ecológica ambas y además está en la nota de prensa hoy fue contundente yo he hablado con las dos fuimos los primeros el gobierno de Canarias quien lo dijimos Canarias tenía que estar decepcionada lo dijimos cuando estuvimos en las regiones ultraperiféricas incluso ayer mismo volví a hablar con ambas está asegurado ha dicho también el gobierno Balear que más podemos decirlo en cualquier caso en cualquier caso lo vamos a defender y que nadie tenga ninguna duda de que si hay una mínima tentación de poner cualquier impuesto el gobierno de Canarias y los partidos políticos saldrán automáticamente señor Quevedo ¿va a quedar libre Canarias de ese impuesto al queroseno? no, mire yo voy a intentar ser claro con esto si este asunto no se excepciona el gobierno el actual gobierno de España no podrá contar con los votos de Nueva Canaria para nada para nada de forma que confío en que tengan claro el mensaje mire esto se parece mucho a lo del 75% creo que esto sería más grave porque esto es una cuestión de singularidades es decir que la única forma que nosotros tenemos de comunicarnos con el exterior es a través de la vía aérea y se nos pondría un impuesto que daña definitivamente nuestras posibilidades de conexión con el exterior y el sector que alimenta el 34% esto es inaceptable por mucho que estemos de acuerdo en que es necesario descarbonizar efectivamente la economía en el mundo y descarbonizar en general el planeta estamos completamente de acuerdo en que hay que trabajar por la vía de la sostenibilidad absolutamente de acuerdo pero lo que es necesario y además no tiene otra alternativa es intocable confío en que este asunto no haya que explicarlo haya que perder mucho tiempo en explicarlo Nueva Canarias no aceptará nunca un tratamiento de esa naturaleza en relación con Canarias ¿da garantías a sus socios señora Fierro el partido socialista de que Canarias va a quedar exenta de ese impuesto? Absolutamente y además creo que no debemos generar mensajes de confusión pues puesto que la propia insularidad ya está recogida en la voluntad del gobierno de España lo dice el ministerio de Hacienda y también lo sabe también el diputado Pueblo Quevedo lo sabe Nueva Canarias y lo ha dicho también el presidente de Canarias y secretario general del partido socialista en Canarias compromiso claro del presidente del gobierno de España de la ministra de Hacienda y de la ministra vicepresidenta cuarta Teresa Rivera de que los territorios insulares estarán excepcionados y además Canarias no solo es territorio insular sino que región ultraperiférica de la Unión Europea y esto es un plus que debemos salvaguardar y creo que aquí todos los partidos políticos estamos en lo mismo por lo tanto no es necesario desde mi punto de vista generar confusión de decisión sino estamos todos en lo mismo en la excepcionalidad y también no está el gobierno de España ha quedado claro gracias Nira Fierro secretaria de Acción Política del PSOE y también Pedro Quevedo diputado de Nueva Canarias gracias a los dos como siempre muy bien buenas tardes gracias a ustedes gracias nosotros también nos vamos en la mesa gracias a todos por participar es que nos tenemos que ir ya ha pasado volando ¿verdad Pepe? sí totalmente vamos nosotros les esperamos con nuestra última hora ya saben que vamos a hablarles de ese vídeo que se ha hecho viral en el que se ve en actitud sexual a un taxista esto ha generado la indignación del gremio que asegura que este trabajador no les representa y que esto no lo es lo general vamos a escuchar uno de los taxistas a la vuelta más estamos indignados y avergonzados por la situación es la actitud de una persona que se representa a sí mismo y que obviamente nosotros no compartimos para nada con eso pues aquí seguimos con nuestra última hora como les contábamos la indignación se palpa en el gremio de taxistas tras circular un vídeo en el que se ve a un taxista manteniendo relaciones a plena luz del día ocurrido en el barrio de Piretillas en Telde en Gran Canaria la policía ya investiga este suceso hoy nos hemos trasladado hasta el barrio de Piretillas ubicado en Telde porque aquí hace unos días se grabó un vídeo con contenido erótico que involucraba a un taxista de Las Palmas de Gran Canaria y a otra persona este vídeo que se grabó en este preciso punto está causando la indignación entre los vecinos de la zona es usted vecino de aquí de Piretillas sí, soy vecino de aquí ¿habían visto alguna vez algo así en esta zona? no, de verdad que no vecinos están bastante molestos en general ¿sabes? porque en una zona son vecinos tranquilos ¿me entiendes? la mayoría son extranjeros parece que ese vídeo se ha grabado desde la casa que está al lado de la suya ¿conoce al vecino? que grabó las imágenes sí, sí, lo conozco pero ahora mismo no está él aquí por aquí vemos a otra vecina que parece que acaba de bajar a tirar la basura vamos a ver qué opina sobre el asunto mira, este vídeo se grabó hace unos días en este preciso punto en el que nos encontramos ¿las habías visto? la verdad que no lo había visto pero es una pasada porque, ¿sabes? a plena mañana ahí haciendo esas cosas entonces es un barrio muy tranquilo y que pasen estas cosas y encima a plena mañana pues la verdad que da un poco de vergüenza va pasando una chica y no se inmuta no se inmuta ni nada ¿sabes? y la verdad que aquí pasan niños y todo y eso es una vergüenza que eso lo puede ver cualquiera y eso es una falta de respeto ¿cómo afectan estos hechos al gremio del taxi? hablamos con el presidente de los trabajadores autónomos del sector estamos indignados y avergonzados por la situación es la actitud de una persona que se representa a sí mismo y que obviamente nosotros no compartimos para nada con eso el vídeo posiblemente haya superado las 50.000 visiones me ha llegado desde la península me ha llegado desde Tenerife desde La Palma ¿este taxista se encuentra operativo a día de hoy? la verdad es que no lo sé ¿verdad que debería haber algún tipo de control teniendo en cuenta estas imágenes? saber si este taxista está trabajando ahora mismo o no hasta que se vea qué decisión se toma pues no lo sé porque eso es una cuestión una decisión que a quien les corresponde son las administraciones ¿y qué consecuencias puede haber para el taxista involucrado? está trabajando en la actualidad y en principio para hacer una retirada de licencia tiene que darse unos supuestos que en este caso no creo que se den aunque ya digo estamos estudiando vamos a ver si es posible abrir un tipo de expediente por el tipo de acción que es en el caso más grave que se probara y que el reglamento y la ordenanza den cabida pues podríamos estar hablando de unos 4.000, 5.000 euros pero es en el caso de que fuera una falta muy grave sabemos que en la mayoría de los casos pues el sector del taxi se comporta en condiciones totalmente honorables bueno y el pasado domingo un perro atacaba presuntamente a una mujer en Tías en Lanzarote un vecino de la zona también unos turistas lograban ahuyentar al animal el propietario de este perro asegura que no ocurrió así y que el animal se encontraba dentro de su propiedad de Melsa nos vamos contigo hasta Lanzarote porque creo que está con el dueño de ese perro con Alberto si estamos con el propietario pero antes Rebeca contarte que sucedió los hechos justamente en esta calle en el pueblo de Tías como bien has comentado el pasado domingo esta señora paseaba por la zona tranquilamente como una tarde de domingo cualquiera cuando sin esperarlo se encontró con este perro de frente considerado como una raza peligrosa un bultier inglés estamos con el propietario porque hemos venido aquí por la mañana a investigar sobre lo ocurrido y casualmente nos hemos topado con Alberto propietario del perro cuéntanos exactamente que fue lo que ocurrió porque me decía que tú te encontrabas dentro de tu casa no escuchaste absolutamente nada y unos amigos te dijeron oye Alberto sal a la calle porque algo está pasando ¿no? si efectivamente nosotros estábamos dentro de la casa y de repente no escuchamos nada la verdad y de repente me llamaron los chicos porque había bastante alboroto en la calle y según salimos pues eso había mucha gente asomada había una niña encima de un coche bastante asustada la pobre con su familia y parecía ¿el perro llegó a morder a la señora? supuestamente según la señora sí yo la verdad lo dudo porque son perros es un bullterrier inglés el que sabe un poquito de perro sabe que esos perros cuando muerden agarran y no sueltan suelen hacer desgarres y lo que vemos en la foto de este periódico es que fue un simple moratón ¿pero el perro estaba suelto en la calle o estaba dentro de tu casa? ¿cómo pudo salir el perro? no, no, no el perro estaba dentro de la casa se ve que se quedaría la calcela abierta o un golpe de viento la abrió o cualquier cosa pero el perro no estaba saliendo no estaba conmigo en la calle sino que fue que se escapó de la casa ¿esta mujer te ha denunciado o ha podido contactar contigo? fui yo el que fui al centro de salud para preocuparme por el estado de de los de los señores de la señora y de la pareja más que nada porque había una niña la verdad y llegamos a un acuerdo en que no nos iba no me iba a denunciar a cambio yo de de retirar al animal porque claro en un principio te dice el animal fue capaz de hacer esto pero claro luego hay testigos que te dicen que la señora estaba con con un rastrillo entonces a lo mejor el animal es que si te entran las pequeñas dudas ¿la policía que te ha dicho? la policía nada tengo un parte de denuncia por inflación me llegará una multa ¿tú tienes todos los permisos del perro considerado como raza peligrosa tienes todos los permisos tengo el permiso de PPP tengo el seguro todas las vacunas por ahora estás tranquilo vas con tu perro ¿no? sí hombre estará en la intranquilidad de verlo de qué pasará y demás y claro un plato de buen gusto para mí tampoco todo lo que haya pasado no quiero con esto tampoco atacar a nadie sino simplemente defenderme de las cosas que se están hablando sobre todo por redes sociales y demás que si la gente que tenemos estos perros somos entusas miles de tonterías que se hablan Alberto ha quedado bastante claro como decía le estamos por ciertos comentarios en las redes sociales pero nosotros también Rebeca hemos intentado contactar con la señora de la cual no la hemos localizado pero ha quedado claro Alberto gracias y Rebeca a ver si esto se puede solucionar cuanto antes claro que sí muchísimas gracias gracias también Alberto por estar con nosotros vamos contigo José porque de nuevo nos llegan imágenes de peleas en la calle vídeos que además también se hacen virales José si un vídeo se ha hecho viral un hombre se veía como se encaraba e insultaba a los vigilantes de seguridad de una conocida discoteca de la capital tinerfeña pero no es la primera vez que este hombre sale en un vídeo y se hace viral porque él es ultra del Real Betis Balompié y hace unos años se veía como le metía una brutal paliza a un aficionado del Atlético en este caso es la víctima de este incidente Rebeca bueno hablando de viralidad otro vídeo que también ha recorrido José las redes sociales hablamos de una imprudencia al volante en la Tenerife 1 otra temeridad en la Tenerife 1 se ve como un turismo adelanta en una línea continua ahí lo están viendo a punto de impactar con otro coche a puntito debido a la poca visibilidad que tenía a la velocidad que iba exactamente y a la velocidad que iba hay que decir que estuvo a punto de colisionar con los coches que tenía a su alrededor en ese momento pero afortunadamente esta vez en este caso no hay que lamentar ningún error y también hablamos de los agricultores de La Palma que están muy preocupados ya no solo por la sequía José sino también por los daños del temporal de calima y viento que sufrieron hace tan solo una semana claro porque hace una semana se producía como bien decía Rebeca ese temporal que provocaba que el sector aguacatero y el sector platanero del valle de Tijarafe y del valle de Aridane se cayera prácticamente la mitad de la producción al suelo pues bien hace dos días se producía un pleno extraordinario en el cabildo de la isla de La Palma con los profesionales del sector primario nosotros todo ello obviamente para buscar soluciones a esta sequía nosotros hemos podido hablar con el concejal de pesca y esto es lo que nos ha dicho el consejero perdón de agricultura y pesca y esto es lo que nos ha dicho a medio y largo plazo tenemos unas soluciones digamos pues que pueden tener una solución real que nos preocupa nos preocupa el verano nos preocupa que estamos en marzo que ha llovido poquísimo por la zona noreste apenas algo en el mes de octubre y a partir de ahí noviembre, diciembre, enero, febrero no ha llovido nada y por lo tanto hay que bajar agua al valle de Aridane a los llanos Tazacorte Punta Gorda Tijarafe Pues estas eran las palabras de José Adrián Hernández consejero de agricultura del cabildo de la isla de La Palma pero nosotros también hemos querido estar con tres agricultores y atención porque los tres testimonios no nos dejan de ferricio vamos a verlo Agua es lo que no tienen y necesitan los agricultores de La Palma la isla atraviesa por una grave sequía y ellos solo piden que se busquen soluciones para salvar sus cosechas si no le buscan solución a lo que estamos tratando que es el agua pues habrá muchas fincas que tendremos que dejar secar porque no habrá manera de poderlas mantener eso da tristeza llevo un montón de años trabajando en Platan es mi segunda familia tengo dos niñas en casa ¿usted vive de esto? integramento o sea todos los ingresos que yo tengo son de La Palma vamos a decir políticos y señores que son los que manejan el agua que no les duela el jodido ombligo que no sean capaces de decir señores vamos a hacer las cosas vamos a hacer un estudio y si es viable vamos a desarrollar esto sino que le estén dando vuelta para adelante y para atrás ¿por qué? porque yo sinceramente creo que a ellos no les duela esta finca antes se regaba media hora por sector los apersoles son de 400 litros la hora ahora se están regando con 12 minutos de agua para ahí cada cual que quite los datos para que vea el agua con la que estamos regando realmente estamos cobrando los platos a 30 céntimos y está muy por debajo del coste de producción cuando mínimo no hace falta una media de 50 o 60 céntimos para sobrevivir los que están al cargo del reparto del agua ya te están anunciando que se está acabando el cabildo el consejero no sé quién están poniendo parcha a ver si nos acostumbramos a ver cómo se van secando la finca que por supuesto a ellos no le pueden doler lo mismo que a nosotros esa falsa apariencia de que todavía no ha llegado lo peor pues ciertamente no es real vamos a acabar en una situación imposible de sostener por los agricultores si el cabildo no decide dar un paso más y llevar a cabo el trasvase y es que entre los cultivos más afectados está el del plátano y el del aguacate ya que quieres hablar de sequía pues te puedes fijar en estas fotos que son del 2005 o 2006 que hay un verde y entonces ahora miras todo eso que ves por ahí y ves el color que tiene seco amarilloso yo tengo esto verdito porque lo estoy regando y la verdad que lo estoy regando lo mínimo para mantenerlo nos estamos gastando alrededor de 68 céntimos el metro cúbico estamos hablando de 5 veces más cara el agua que los llanenses o los bagañetes de que aquí nos gastamos alrededor de 250 metros cúbicos cada 15 días que a 68 céntimos pues ahora que la administración haga su trabajo y nos garantice un caudal de agua suficiente para poder mantener esto un año como este que nos ha venido este temporal estamos hablando de 3 o 4 mil kilos de aguacates en el suelo pues ahí pues vemos lo bueno que puede ser este año para nosotros mucho ánimo a los agricultores no abandonamos la palma volvemos contigo Alba porque en el último carnaval de los llanos de Aridane se han producido diversos actos vandálicos en parte del municipio ¿qué ha ocurrido Alba? compañeros como bien saben los carnavales son para divertirse y para pasarlo bien pero también para cuidar lo que es de todo y es que este fin de semana fue el último fin de semana del carnaval en los llanos de Aridane y se llevaron a cabo diversos actos vandálicos uno de ellos en un parque infantil y el otro aquí en el estadio Aceró nosotros nos encontramos con uno de los entrenadores con Jorge entrenador de la escuela de fútbol de los llanos ¿qué fue lo que ocurrió? bueno después del del sábado de carnaval aquí el día siguiente nos informan gente cercana a la escuela nos informan de que de que ha habido actos aquí rompieron este este banquillo el otro banquillo también parte de la grada también la rompieron y luego incluso tema de publicidad lonas publicitarias las rompieron vemos que todavía sigue el banquillo sin poder poner no las han puesto todavía los plásticos ¿no? sí, sí que la parte de la grada la hemos podido arreglar pero los plásticos estos es difícil conseguirlo y tanto este como el otro que el otro sí que está desarmado completo ha sido más difícil los banquillos estaban totalmente tumbados en el suelo y con todo roto ¿sabe quiénes han sido? en principio no nosotros no lo sabemos y por ejemplo tú has llegado aquí a tu puesto de trabajo ¿cómo te has sentido al ver todo esto destrozado? bueno a mí más que a mí a mí me indigna mucho esto y realmente sobre todo porque es algo es una instalación pública que utiliza todo el mundo no solo la escuela de fútbol y además precisamente esta es donde trabajamos con los niños más pequeños de la escuela y llegar aquí y ver que está todo roto que los niños el lunes van a llegar van a ver las instalaciones así pues la verdad que me parece lamentable lamentable pues esperemos que esto no vuelva a ocurrir recuerden que esto es de todos y que todos tenemos que cuidarlo claro que sí muchísimas gracias Alba nosotros vamos contigo José porque hoy vamos a hablar de las adicciones a los medicamentos en las historias de BTC es una realidad que nos sobreautomedicamos todos los canarios una realidad porque superamos la media de toda España vemos un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy en las historias de BTC y a la vuelta comenzamos ¿por qué se consumen tantos medicamentos? yo creo que es por lo fácil que se tienda a lo fácil en mi caso por ejemplo yo sin las medicamentos no me podría levantar de la cama y porque tampoco hablan de terapias alternativas vas al médico te manda pastillas vas a otro médico te manda más pastillas ¿los médicos recetan así gratuitamente? hombre es que los médicos no son dioses polimedicar a los pacientes no es lo mejor siempre explico ¿no? que son drogas de habituación que producen dependencias sufres de dolores crónicos y tienes que tomar nueve pastillas diarias sí tener que estar y decirle a mi niña que hago a mi niño que me pongan los calcetines que no puedo yo no puedo ir a jugar a la pelota con mi hijo yo no puedo meterme en la playa el ibuprofeno es el pan tuyo de cada día el pan de cada día prefiero aguantar el dolor cuando ya no aguanto más me tomo algo y listo ¿tú confiesas que estás o que eres adicto mejor dicho a la morfina? sí porque yo te digo yo puedo estar sin comer pero a mí la morfina que no me falte empiezo a ponerme con ansiedad el cuerpo con nerviosismo todos sabemos que la vida es una carrera de obstáculos para muchas personas cuya meta es la felicidad aunque muchas veces se muestra esquiva y sea muy difícil de alcanzar esto genera ansiedad insomnio depresión y demás trastornos que tienen que ver con nuestra mente hay quienes lo sobrellevan como buenamente pueden y hay quienes recurren a la medicina porque no encuentran alternativa de hecho un reciente estudio estima que entre el 6 y el 7% de la población canaria recurre a estos medicamentos una cifra que aumenta con la edad el 90% sí el 90% de la población de entre 75 y 90 años consume algún tipo de pastilla para tratar estas enfermedades nosotros nos preguntamos si esto puede generar adicción o no si estamos abusando de los medicamentos y si son tan imprescindibles para vivir hoy conocerán las historias de personas que se declaran adictas a los calmantes adictas a las pastillas y créanme cuando les digo que las historias de BTC de hoy les va a sorprender como nunca así que vamos allá comenzamos muy buenas tardes a todos que tal como estamos bien vamos a hablar de las adicciones a los medicamentos que parece ser que en Canarias hay una tasa muy elevada en este caso nuestros invitados saben muchísimo de ello tenemos con nosotros a Mari Carmen tú te consideras adicta al tranquimacin y a los antidepresivos consumes 18 pastillas diarias muy buenas tardes gracias por estar con nosotros tenemos también a Arminda que tal eres adicta a la morfina y ahora estás en pleno proceso de desintoxicación en la actualidad consume 7 pastillas diarias y además aseguras que ya va a tener el síndrome de abstinencia ahora lo hablamos buenas tardes gracias por estar con nosotros también está con nosotros Rosa eres adicta al ibuprofeno y ya un relajante muscular consume 6 pastillas diarias gracias por estar con nosotros buenas tardes también está Sergio tú tienes una enfermedad tienes dolores crónicos por una enfermedad rara en este caso se llama la enfermedad de Sudet y necesitas de 9 pastillas diarias para poder vivir tranquilamente muy buenas tardes gracias por estar con nosotros Hortensia ¿cómo estamos? tuviste tomando 20 pastillas diarias y ahora dices que no quieres saber nada de ellas de hecho está peleada digamos con la medicina ahora lo hablamos muy buenas tardes gracias por estar con nosotros Blas Ramón buenas tardes buenas tardes José psicólogo y psicoterapeuta de cabecera gracias por estar con nosotros gracias a ti Jessica Vacante buenas tardes hola que tal buenas tardes gracias por estar con nosotros a ustedes nuestros opinadores y opinadoras buenas tardes a los tres Blanca Octavio y Macu buenas tardes a pesar de tener atroces verdad y contropatía rotuliana eso contropatía rotuliana 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 tienes una rodilla de una señora de 80 años ¿podrías decirlo así? las dos rodillas de una mujer de 80 años y no tomas nada de nada cuando estoy muy 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 apurada ya que no puedo más pero intentas no tomar nada totalmente evito al máximo tomar bueno ya hemos visto a nuestros invitados ya están presentados ya hemos visto que los canarios consumen muchos medicamentos ¿por qué se consumen tantos medicamentos? ¿ustedes qué piensan? yo creo que es por lo por lo fácil que se tienda a lo fácil en mi sitio por ejemplo este yo tomé la determinación ya hace años de que cogí la responsabilidad de mi vida entonces en Canarias el tema está que de una forma de otra lo fácil es agarrarse a unos medicamentos sin más en vez de pararse a lo mejor era decir el principio eso es al principio no cuando ya se es crónico el por qué de eso yo pienso que en mi caso por ejemplo yo sin las medicamentos no me podría levantar de la cama yo me mantengo y puedo hacer me ayudan a levantarme me ayudan a hacer todo pero sin eso parecería que las rodillas se me partirían si no lo tomara también hay información previa cuando te van a mandar una medicación por tanto largo plazo de largo tiempo y que te digan sé consecuente de que te va a crear una adicción entonces yo creo que también es lo más fácil de decir porque tampoco hablan de terapias alternativas porque hay muchas terapias alternativas pero la seguridad es que tenemos aquí te mandan vas al médico y te mandan pastillas vas a otro médico y te mandan más pastillas se van solapando pastillas sobre pastillas neurólogos psicólogos psiquiatras aquí tenemos a Jessica Vacante es una médica de familia vamos a ver yo no digo que lo hagan mal pero el problema está en que debería haber técnicas de relajación técnicas masajes pero Mari Carmen según tú con lo que estás contando los médicos recetan así gratuitamente hombre es que los médicos no son dioses ¿estás enseñándome? toda la medicación que yo tomo ¿puedes sacarla? aburranse todavía queda más todo eso lo consumes diariamente esto una vez por semana la inyección esa bueno no sigas sacando porque has sacado el programa sigo tengo muchísimo más por eso te digo que bueno Ara en serio según tú dices que los médicos prácticamente recetan yo voy a un médico y me receta una cosa voy a otro y dice estás loca con todo lo que tienes puedes tomarte eso llega un momento que tú dices ¿qué hago? física bueno yo creo que primero para empezar a hablar de este tema es muy importante establecer bastantes diferencias entre qué tipo de dolor porque no es lo mismo un paciente con una enfermedad polineuropática degenerativa que un paciente con un dolor somático que un paciente con un dolor neuropático entonces partiendo de esta premisa el tratamiento es diferente y sí que es verdad que ustedes han tocado muchísimos temas que son importantes como por ejemplo el uso de terapias alternativas es fundamental que nosotros los médicos que tenemos una formación muy muy específica en la medicina alopática que utilizamos los fármacos nos formemos en otras terapias porque bueno realmente se ha demostrado que polimedicar a los pacientes no es lo mejor segundo como comentaste que a veces no informamos quizás por los tiempos o porque algunos profesionales caemos en el error de no especificar el tiempo por el cual yo por ejemplo en mi práctica habitual siempre explico que son drogas de habituación que producen dependencia siempre intento probar medicamentos que no sean que no produzcan dependencia y siempre que sean por corto plazo lo que pasa es que lo que sucede con los analgésicos igual con algunos ansiolíticos es que todo lo que disminuye el dolor y disminuye los estados de ansiedad produce igualmente un estado de placer y esto es lo que conlleva a la habituación a la tolerancia y a la dependencia entonces luego es quizás más difícil quitarse la dependencia orgánica perdón la dependencia psíquica que la dependencia física pero bueno realmente te quitas el dolor y al final creas una dependencia por supuesto sería bueno también definir bien qué es lo que entendemos por adicción adicción yo lo entiendo que yo no puedo estar sin la morfina porque ya empieza el síndrome de abstinencia y sí pero cuando hablamos de adicción estamos hablando de una enfermedad de cárcel físico y psicoemocional es decir estamos hablando de un problema muy serio estamos hablando de la dependencia tanto a los fármacos como a las actitudes como a las personas como a las relaciones en realidad una adicción es un hábito que controla nuestra voluntad y ese es el problema en cuanto a la administración que tú comentabas que tú necesitas esto evidentemente no estamos hablando de aquella medicina José que utiliza a la gente para su problema en concreto sino estamos hablando de personas que incluso van a los médicos inventándose enfermedades enfermedades mira por ejemplo Blas en el caso de Arminda tú confiesas que está o que eres adicta mejor dicho a la morfina porque yo te digo yo puedo estar sin comer pero a mí la morfina que no me falte ¿para qué tomas la morfina? yo tomo la morfina porque yo tuve problemas de columna de hernias discales pues claro yo iba hasta pincharme tres veces al día aparte de las pastillas que tenía por los dolores ¿qué pasa? me diagnosticaron hipertensión intracraneal pues lo que son los los corticoides y eso pues no con la hipertensión intracraneal no no era compatible lo único que te quitaba el dolor era la morfina empezaron porque claro porque muchos medicamentos o tiene corticoides o tiene cortisona entonces no podía tomar ni medicamentos que tuvieran corticoides o cortisona entonces lo más fácil fue decirme con la morfina cuando no te tomas esa morfina ¿qué es lo que ocurre? porque has llegado a afirmar que has estado enganchada sí, sí no yo la tengo fija yo la tengo fija pues está yo incluso el parche tengo que cambiármelo a las 72 horas y hay veces que me noto que ya no llego a las 72 horas ¿cuántos momentos estás con el parche? sí, sí, sí yo tengo que tenerlo fijo ¿lo podrías enseñar? sí lo que lo tengo aquí en la espalda pero sí lo puedo enseñar después lo mostramos pero yo estoy yo no puedo estar es más yo estoy en el proceso de desintoxicación y en los primeros momentos que empecé con la desintoxicación porque yo no tenía calidad de vida yo con la morfina yo no tenía calidad de vida porque o me venía a estado de ansiedad o estados a veces depresivos ¿has intentado dejarlo? estoy estás en ello pero no puedo dejarlo sin... pero claro pero me imagino que si lo has intentado dejar has tenido mono lo tengo síndrome de abstinencia ¿qué sientes? ¿qué sientes? pues empiezo a ponerme con ansiedad el cuerpo con nerviosismo empiezan los músculos se me empiezan como a retorcer que son síntomas ¿te cambia el carácter? eso es lo primero de estar bien y decirme algo mi hijo o mi marido y dan unas patujadas y yo cuando ya lo suelto digo no ser yo porque no debería estar así pero cambios constantes al final es como perdón mi expresión como si fuera drogadicta ¿no? sí bueno ella tú estás en una fase de abstinencia tienes síntomas de abstinencia pero también tienes síntomas de tolerancia es decir tienes síntomas en el sentido de que necesitas tú todavía necesitas darte digamos esa dosis o aumentar la dosis o estar en una fase digamos en que estás rebajando el consumo es que llegué a un tiempo que yo tenía dos parches de 100 más el cebredor me lo bebía de 7 en 7 y no me hacía nada entonces tenía me dio síndrome de hiperanergesia hiperanergesia madre mía porque claro porque el problema el problema de esto es que cuando cuando un problema de dependencia nos causa tolerancia la tendencia es a consumir más es decir es como el que se fuma un cigarrillo y tiene que fumar tres porque lo necesita pero hay que tener en cuenta que muchas veces todo este tipo de sobre medicación no está directamente relacionada con la patología física que sino está con un habituamiento a la dependencia pero en este caso ¿qué puede hacer ella para quitarse esa adición? lo que está haciendo en principio tiene que empezar en un proceso terapéutico evidentemente el desenganche el desenganche físico el desenganche físico de muchas sustancias y yo creo que entiendan esto no es la parte más difícil del tema la parte más difícil es la parte emocional sí señor es porque deseo consumir y es mientras eso no se trabaje podemos tomar toda la medicación del mundo intentando pero mientras no trabajemos la parte emocional la parte personal donde nosotros tenemos que entendernos a nosotros y buscar las causas por las que nosotros consumimos compulsivamente claro pero esto me imagino que también tendrá que ser bajo las pautas de un profesional a mí lo que me pasó fue eso que me empezaron a subir la morfina porque claro yo soy muy mi dolor la tolerancia al dolor es alta porque yo hasta que no pueda más no pero claro me decían no hay que cambiarte porque ya llevas mucho tiempo con esto hay que subirte un poco más la dosis claro llega un momento que yo porque yo no quería es más cuando yo fui a la unidad del dolor ya decidida que yo le decía a mi madre digo como me diga de subírmela es que no y cuando me dijo no hay que empezar a bajármela eso para mí fue como ganarme las mejores de las loterías me costó pero es que yo tengo que ser consciente que voy a los síntomas los tengo que pasar sí o sí la falta de profesionales de la psicología en los centros de salud ya ponen en evidencia esta dificultad que tiene la gente para poder conseguir después de un enganche digamos del fármaco conseguir prosperar a otro estadio donde pueda personalmente conseguir y ese es el problema que tenemos que la yo llevo tres años hablando por un psiquiatra también hay una cuestión porque yo he oído libremente a la gente a mucha gente de mi entorno amigos familiares decir oye estoy un poco nervioso me voy a tomar un lezatín o me voy a tomar un tranquimacín o me voy a tomar es como algo que hubiera realizado yo quería comentarlo y es muy muy importante porque que pasa en España coexiste una realidad que es que tenemos un sistema nacional de salud pública que financia los medicamentos y yo por ejemplo tengo muchísimos pacientes que son jóvenes que no tienen ninguna indicación y es tener la accesibilidad de tomar un medicamento un alprazolam un masín un olor a cepam para dormir ansiolíticos cada vez toleramos menos los estados de estrés de angustia que bueno esto en otras sociedades es perfectamente tolerado y la vía fácil es ya no hablando de dolor nada más hablando de ansiedad de angustia de estrés de cosas cotidianas entonces importante saber como mensaje es que bueno en España afortunadamente tenemos un sistema nacional de salud que funciona espectacular que pueden venir a su médico tener una buena relación con los médicos es fundamental la confianza médico paciente es imprescindible porque parte de allí que el paciente confíe en lo que el médico le está prescribiendo y que sea el médico quien decida que es lo mejor para su paciente y en función de ello también poder ir retirando gradualmente porque todos estos fármacos son cosas que así como se ponen de manera gradual han de retirarse de forma gradual para evitar que aparezcan los síndromes de abstinencia razón de lo que comentaba yo antes hablando del tranquimacín del estatín en el caso de Mari Carmen te consideras adicta al tranquimacín y consumes 18 pastillas diarias ¿cómo haces para vivir? yo no vive vamos a ver hay muchas veces ¿por qué comenzaste? ¿dónde comienza? ¿dónde comienza? empieza con una esclerosis múltiple bueno, empiezo con una diabetes con dos años después fue una epilepsia con 20 una esclerosis múltiple con 26 una fibromialgia con 35 o sea que se me ha ido complicando porque soy autoinmune mi cuerpo ataca mi cuerpo por eso lo tengo clarísimo y sé que dentro de dos años voy a tener otra enfermedad y lo tengo que ir tolerando pero los médicos en vez de hacer un grupo para aunar los esfuerzos lo que hacen es cada uno manda lo suyo y yo sé que es muy difícil no, no, no es muy difícil yo lo que digo es que me hace falta un doctor house me gustaría no, me gustaría matizar eso porque realmente en España tenemos el sistema de atención primaria y sí que es verdad que bueno voy a hacer un llamado a los médicos a mis compañeros de los centros de atención primaria porque ciertamente quizá a veces por los tiempos caemos en este error quizá no revisar bien pero yo también veo muchísimo las duplicidades que hay en las recetas electrónicas esto se ha popularizado esto si es un error terrible claro, no ir al médico y decir mira voy a renovar la receta yo por ejemplo nunca renuevo receta para renovar la receta hay que ver que toma el paciente que si tengo que cambiarte bajarte, subir luego esto de póngame aquí hay yo siempre digo que la gente cree que va al médico a pedir a demanda miren me puede dar tanto porque no, no es que no te puedo poner paracetamol, ibuprofeno nolotil saldear para cuando tú necesites y muchísimas personas piensan que nosotros tenemos que hacerlo así y nos encontramos los médicos en la situación de quizá explicarle a los pacientes que esto no se debe hacer y encontrarnos con enfados muchos pacientes quieren no, yo lo quiero póngamelo porque el anterior me lo hacía sin embargo yo mismo ahora con la desintoxicación a mí me fueron a poner tranquima así y el yurrelá y yo les dije que no porque me estoy desenganchando del opiáceo y me vas a meter al tranquima así y les dije que no pero hay protocolos en donde se colocan algún medicamento para poder deshabituar el otro porque las retiradas son diferentes según las lo que yo veo es que son realidades muy complejas hay gente que si va el médico y el médico le dice que se le va a ir dentro de unos días y que no tiene que hacer nada ¿qué dice esa persona? este médico no me ha entendido este médico no sabe nada y el médico se puede ver en la obligación de darle algo que no le haga mucho daño me parece que hay que partir de la premisa que no hay ningún medicamento inocuo que arregla una cosa pero perjudica otra entonces si hay cosas que aguantando un poquito se te va a pasar pues hay que decirle al médico mire usted dígamelo francamente si tengo que aguantarme un poco me aguanto y si y a veces te dicen bueno si el umbral del dolor usted lo tiene más bajo y si le hace insoportable tomes este analgésico pero a veces lo hemos comprobado que a una persona la distraes pero es que al hilo y se le ha olvidado que le duele mira Macu por ejemplo Macu dice que aguanta mucho y que no al hilo de lo que desea ¿por qué no consumes medicamentos Macu? porque en principio mi miedo a llegar a esa situación de tomarme 20.000 pastillas o sea con eso desayunaría yo ya entonces prefiero aguantar el dolor cuando ya no aguanto más me tomo algo y listo pero al hilo de lo que decía la doctora ellos tienen un límite a la hora de atender a un paciente entonces evidentemente yo creo que ahí deberíamos de tomar conciencia nosotros de que los médicos no son dioses los médicos se pueden equivocar y los médicos atienden a miles de personas al día entonces lo ideal es que nosotros lleguemos ahí y le digamos señores usted podría mirarme esto y decirme qué es lo que no es compatible con esta medicación por delante que yo siempre he dicho que el sistema sanitario que tenemos en España ninguno es consciente de que es uno de los grandes valores que hay en este país eso por descontado pero hay mucha gente que no es consciente eso por descontado pero también es cierto que les ponen un límite ellos se ven atados a veces de pies y manos yo tengo que reconocer a mi doctora bendita doctora que sabe mi problema porque como dice a ella hay que tener lo ideal es que se conozca médico paciente ella sabe mi problema yo encuentro un trabajo Carmen me pasa esto necesito que me ayude necesito pincharme algo que me ayude a mantener el trabajo esa es mi vida constante para poder hacerlo yo estuve hace tres años con un dolor bueno estaba trabajando aquí me estuve dos meses de baja con un dolor en la espalda con un dolor en la espalda no sabía lo que tenía bueno pasé por 20.000 pruebas y al final eran hernias como ella como tú son dolores horrorosos me pusieron medicación a destajo claro yo venía a trabajar y yo no me salía ni las palabras estaba dormido estaba dormido no no eso lo dice casi todo renuncie a estar bien de cabeza para que se me quitara el dolor exactamente el tema del peso es muy chistoso porque incluso la misma medicación en mi caso por ejemplo yo estuve tomando se lo conocerán la lírica 600 de lírica tomaba yo yo tomaba 600 normalmente la gente con menos ya está apagadita con 600 de lírica yo subí de 70 kilos que pesaba yo estoy en 108 me han cambiado la lírica porque ya me estaba ya llevo muchos años tomándola y me la han tenido que cambiar para que no me afecte tú tienes una enfermedad rara ¿verdad? se llama la enfermedad de Sudet sí síndrome de complejo regional ¿qué es exactamente la enfermedad? está dañado el sistema parasimpático es una enfermedad que en mi caso tiene efecto espejo es una enfermedad que está dañada el sistema nervioso yo empecé con una rodilla una lesión en la rodilla se me dañó digamos el nervio que llega aquí a la punta y ese por mucho que intentes arreglar es como un disco duro queda grabado el daño en mi caso tiene efecto espejo si te das cuenta en las piernas las heridas y demás van saliendo bajamos a la misma altura y acá a la altura hoy por hoy las tengo las dos piernas no puedo cerrar la mano sufres de dolores crónicos y tienes que tomar nueve pastillas diarias sí son más parches de morfina también sí y aparte porque no lo he cambiado las pastillas de dormir eso como te ha condicionado la vida de repente eres una persona activa con hijos y de repente te ves en una silla de ruedas he sido militar he sido camarero siempre he estado haciendo cosas siempre saliendo de un trabajo para meterme en otro y bueno pues de tener que estar y decirle a mi niña que hago a mi niño 11 y 12 años que me pongan los calcetines que no puedo fíjate que yo leyéndome de tu entrevista previa te prometo que me emocioné al ver como como decías que tus hijos te ayudaban que tú a veces cogías e intentabas hacerle bromas para que no fueran conscientes del dolor que estabas teniendo en ese momento normalmente cuando más te duele más bromeas para que ellos no lo noten sin embargo ya conocen a uno ya saben que uno si toma eso mira ya estamos viendo imágenes ese es tu hijo ¿verdad? que te ayuda a darte la medicación en los momentos más complicados incluso cuando me baño me quedan al lado mío para yo poder ducharme me ayudan a agarrar para secarme para ponerme los calcetines para todo bueno acabo mira Arminda ahora mismo se acaba de emoción ¿qué te pasa? es muy difícil tener adición porque yo pasé un proceso también de verme en cama y que tenga que depender de una persona ser independiente y que tenga que depender de una persona para ir al simple baño a ser tu necesidad yo llegué a pesar 144 kilos porque me puse con corticosa y de cortisona y sin poder moverte porque tenía problemas en la columna y por eso decía antes lo del peso que si no te dijeron porque yo empecé a bajar peso he bajado casi 70 kilos y todavía seguía con los problemas digo vale he bajado peso ¿qué es lo que vengo ahora? y así me operaron pero a mí me llegó a decir un traumatólogo dice no usted lo que tiene que hacer es bajar peso fíjate como la vida te puede cambiar de un día para otro y a mí de verdad yo porque le ponías mucha verdad a la historia en la entrevista previa Sergio yo he sido una persona que siempre ha estado trabajando ahora aparte de pasarme esto que fue haciendo lo que me gustaba que era militar he estado en unas maniobras corriendo con la compañía y demás una lesión en la rodilla que de repente te digan es una agencia de rodillas se partió y a operar pero decías una cosa brutal y eso es brutal tú eres padre yo no he experimentado esa situación pero me imagino que tiene que ser algo lo más bonito del mundo y de repente dices que quieres disfrutar con tus hijos que no sabes el tiempo que te va a quedar o no pero que te ves imposibilitado muchas veces a poder hacer cosas con ellos claro yo no puedo ir a jugar a la pelota con mi hijo yo no puedo meterme en la playa yo dependo de otra persona para poder entrar a la playa para que me ayude porque aparte no puedo hacer piscina no puedo hacer nada porque me dan espasmos musculares piensas que tus hijos hacen un poco el rol opuesto y es de cuidar a su padre en este caso piensas que tienen de cierta manera de cierta forma su infancia más limitada a ver han nacido y han aprendido a vivir de otra manera entonces quieras o no quieras no están como sus compañeros yo tengo peleas con mi hija por lo mismo es que yo no puedo ir con mis amigos o no puedo venir con mis amigos como van otros padres por la misma razón de que yo no igual que verlos en un parque de jugar muchas veces yo prefiero no ir porque a mi se me cae y que hago yo como que hago como padre debe ser terrible y es que las enfermedades de José no solamente afectan al individuo o sea me hacemos equivocados pensando que es un individuo enfermo no las enfermedades afectan a todo el sistema alrededor a pero tu Sergio como que veo que bueno que a pesar de este problema de esta situación en la que te encuentras que en el marco te encuentro con un ánimo perdón perdón no pasa nada no te pasa nada son mis espasmos vale 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 no pasa nada soy consciente en un ratito se me pasa vale ¿estás bien? perfectamente si trabajaba y me daban 40 de estos al 10 madre mía ella lo comentó por eso por eso tienes que tomarte la medicación ¿quieres salir? ya está bien perdonen no para nada para nada para nada seguro tienes que tomar alguna medicación nada seguro seguro solamente respira y ya está y tira para adelante de lo que hablábamos antes de los médicos que tienen poco tiempo a ver yo también he observado por la gente con la que trabajas y tal que hay gente que es fija que va todos los días al médico como el que va a comprar el pan y hoy le duele aquí hoy le duele acá y que se van sugestionando y que son lo que se llama un hipocondríaco y que ve a uno que tiene tal y empiezan o empiezan a mirar en internet por un dolorcito de nada empiezan a mirar y ya los tiene todo entonces creen que los canarios se automedican demasiado no y los canarios yo creo que son los españoles los estremeños y los andaluces y los catalanes quiero decir que eso no es un problema localizado de una región sino que es un problema muy general ahora ya no está trabajando pero nosotros teníamos una compañera que era una farmacia ambulante entonces te dolía algo y se veía que hacías Carmen y Carmen tenía de todo antes de hacerse la maleta se hace el bolso de medicinas sí pero es importante a lo mejor nos va a analizar un poco con el tema de que cuando estamos hablando de estas personas estamos hablando de personas que tienen probablemente de esas personas que van a los médicos cuando no encuentran uno van a otro estamos hablando de una adicción no estamos hablando de que alguien vaya al médico porque no tiene otra cosa que hacer porque tienen una adicción una hipocondria por eso yo quiero preguntarte a ti ¿quieren que les operen de algo? mira lo que tú ves es que yo intento estar animado porque los primeros mis hijos no pueden ver que yo me caigo ¿por qué? porque son los valores que yo les voy a dar para el día de mañana yo me he sometido a ponerme el neurostimulador una operación bastante engorrosa no sé si la conocen yo tengo una pila en la nalga conectada a unos cables que van conectados por la espalda a la columna eso es para desprender pequeñas descargas eléctricas ¿no? para aliviar el dolor yo me metí ahí yo lo comentaba por el hecho de que es importante que la hipermedicación o hay que tener en cuenta que la medicación fíjate va a atacar los síntomas los síntomas de las cosas otra cosa es el proceso que luego tengamos para superar a otros pero sí que es verdad que en ese sentido el abuso o sea el abuso de esto crea verdaderos trastornos mentales nombrabas la automedicación y yo he visto muchísimas veces que la gente va a la farmacia tranquilamente a comprar ibuprofeno como si fuera un refresco una bebida energética pero de hecho Rosa tú te consideras adicta al ibuprofeno y a los relajantes musculares yo soy una persona que debido a mi trabajo padezco de muchas cosas y entonces hay momentos que no puedo dormir por los dolores y no es que adicción porque me vi obligada a usarlos y el ibuprofeno es el pan tuyo de cada día el pan de cada día y es diario tres y cuatro tú trabajas como camarera de piso llevas cuarenta y pico años trabajando y a raíz de ello has tenido varias lesiones ¿verdad? Sí me he filtrado las rodillas me he filtrado los codos estoy pegada de los túneles calpeanos tengo cuatro etnias dos son cervicales me he filtrado los hombros y la verdad que Madre mía mujer el tema es que el dolor es algo muy subjetivo ¿no? cada quien percibe e interpreta su dolor de una manera muy diferente y entonces bueno la accesibilidad quizá a todos estos analgésicos que hasta hace nada bueno eran de libre venta ahora para comprar hasta un paracetamol ¿pero yésica consumir tanto ibuprofeno bueno? no de ninguna manera y no solamente ya hablando de analgésicos o sea la interacción entre tenemos que tomar en cuenta que en España tenemos una población envejecida pacientes con muchísimas patologías coexistentes con diabetes hipertensión y que todos estos fármacos que se combinan también pueden no solamente disminuir la eficacia y la eficiencia pero por ejemplo ibuprofeno ¿cuáles son sus efectos secundarios? el ibuprofeno es súper gastrolesivo produce muchísimos daños a nivel renal luego por ejemplo el metamisol que la gente dice no, no me de ibuprofeno deme nolotil tengo un paciente que toma 6, 7 nolotils diarios el nolotil baja muchísimo la presión arterial entonces los pacientes tienen mayor riesgo de caídas de fracturas de accidentes de tráfico entonces realmente se toma 6 nolotils diarios o más si yo me tomo uno y estoy caído me tomo con 6 yo conozco Rosa, en tu caso ¿te ha afectado el ibuprofeno? a mí me mandaron un 6 al día el estericidio del hígado se me ha subido el colesterol tengo acidez y hay algún medicamento que no sea tan dañino un medicamento alternativo como comentaron todos los medicamentos tienen sus efectos adversos todos todos tienen sus efectos bueno tienen algunas contraindicaciones lo que yo creo que es muy muy importante rescatar es que los pacientes tienen que confiar en sus médicos que nosotros estamos siempre pendientes de lo que estamos indicando que nosotros sabemos lo que es mejor para cada uno eso lo tenemos clarísimo eso lo tenemos muy claro pero por ejemplo Bacu y Hortensia están en contra de la medicación claro yo empecé con 17 años a enfermar entonces el tema es cuando antes estaba a la clínica del pino y yo empecé bueno yo he estado en aquellos tiempos en casa de mis padres el salón el salón tenía moqueta yo estuve seis meses acostada boca abajo digo en el salón porque eso porque era la única postura que podía soportar ni cama ni nada entonces empecé a ir empecé ¿qué enfermedad tenía? no es que no se sabe es que lo gracioso que yo estuve años años y resulta que mi padre me ponía tres inyecciones diarias una porque tenía anemia perniciosa y otra y las otras dos eran porque no podía soportar el dolor de la columna vertebral entre medio me tenía el tenía gastritis ¿te medicaba tu padre o el médico? no, no, no mi padre me ponía la eso a mí y yo iba al médico me llevaban me traían y todo eso el tema es que ya con 17 años empecé a tener gastritis eran entre 16 y 17 medicamentos los que me tocaban tenía ceñimiento tenía gastritis después no sé qué cosa se me juntó pero estuve años así hasta que me reventé o sea en una de esas resulta que me reventé toda y fui y estuve en cuidados intensivos tres días eso fue tan tremendo para ahí ya yo llegué a los 19 años en esa situación ¿eso fue el detonante para decir hasta aquí? ese fue el detonante y después claro yo empecé digo yo quiero vivir yo quiero vivir y ahí fue cuando yo tomé la decisión de tomar las riendas de mi vida de mi salud me puse a estudiar me puse a investigar me puse a saber conocer hubo un periplo de unos 10 años por lo menos entonces empecé poco a poco porque no fue fácil yo estaba yo creía yo tenía yo creía yo tenía la cultura de los medicamentos que yo lo respeto o sea de forma puntual sí en un por supuesto ahora acabas de decir una cosa que me chirría un poco porque según tú entonces muchos de nuestros invitados no tienen las riendas de su vida yo hablo por mí no pero habla en mi situación personal mi situación esa que yo no estaba que yo solamente estaba en una sensación de dolor y que cada vez era más medicamentos más todo más inyecciones mi padre ya no sabía como era el que ejercía pero tú piensas que tomar medicación o tomar mucha medicación es no tener las riendas de tu vida en mi situación sí yo solamente puedo hablar por mí que es lo que medianamente conozco depende de cómo yo era adictiva al tabaco como yo le congo entonces claro yo ahí en ese momento y además me dio me pasó me pasó una situación yo iba a la clínica del pino iba a mi ambulatorio casi todas las semanas porque los médicos no me supieron decir nunca que pero realmente a lo que ella se refiere es verdaderamente yo tengo el dolor y yo ahora mismo estoy sentada aquí y tengo un dolor aquí brutal si yo me llevara de tomarme pastillas para evitar ese dolor estaría todo el día tomando pastillas entonces no entiendo exacto a las 7 de la mañana con una enfermedad degenerativa y sé que entiendes tomártelo una medicación obligada te puedo asegurar una cosa soy de los primeros que digo que las pastillas no son buenas exacto pero también te digo una cosa yo si no fuera por las pastillas que tomo no podría levantarme para ir con mi hijo y para ella trabajar tampoco porque si no duermes ¿cómo vas a trabajar? ¿cómo rinde en el trabajo? por supuesto estoy totalmente no puede porque mira yo te digo una cosa yo era adicta al tabaco yo me fumaba de una caja y media a dos diarias y yo lo dejé el tabaco yo fumaba tres cajas y lo dejé de un día para otro y soy asmática pero es todo yo te estaba escuchando yo te estaba escuchando cariño y realmente yo trabajo limpia yo estoy trabajando yo soy una persona que tengo la espalda el manguito roto en lista de espera para operarme si no recuerdo eso que te contaste ¿cómo lo hago? y dolores pero el problema es que tú me estás diciendo que eres adicta al ibuprofeno porque yo cuando oigo estas historias que cuidado respetables por completo y voy a repetir tengo una hermana en silla de ruedas con una enfermedad generativa pero ella lo que está diciendo en realidad es que es una persona con un consumo compulsivo exacto pero ¿cómo llegaste a ese punto? yo siempre me pregunto ¿cómo llegan a ese punto? de no darse cuenta de que su vida era como del tabaco ¿sabes qué? te está haciendo daño déjalo cariño llega porque llega porque tiene sí, yo sé que no es fácil pero ahí está déjalo que me lo digo que todo está aquí en mi caso con 15 años trabajar en mi caso con 15 años con 20 años era madre con una casa y un marido tuve que sacar adelante todo eso y darte cuenta trabajaba haciendo 20, 25 habitaciones diarias tenía que terminar a las 4 y llegaba a mi casa a las 7 de la tarde desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde sin coger vacaciones para poder tener un duro para sacar adelante a las familias los días libres en poco los días libres de trabajo tú lloras pero todo es lo único que pretende que el respeto desde el año 78 sin coger vacaciones hasta hace cosa de 10 años para acá que ya dije hasta aquí ya tengo mis hijos criados mi casa paga digo hasta aquí perdón un segundo Rosa porque también Blas estamos entrando en cuestiones Rosa parece que tiene mucho dentro no crees que dentro de toda esa historia hay algún problema por así llamarlo en principio cuando con tu estima por eso Sergio no creo que tenga ningún problema de adicción sencillamente se toma la medicación que le corresponde para su problema pero cuando lo que preguntaste antes cuando hablamos de adicción si estamos hablando de una pérdida de control de nosotros mismos pérdida de control de la voluntad cuidado un heroinómano tiene pérdida de control de una pérdida con el consumo de las paredes compulsivos o sea adictivos de la medicación evidentemente detrás de todo esto José hay muchas veces conflictos emocionales porque empezó a medicarse joven se casó muy joven empezó a trabajar muy joven y yo creo que también puede tener un problema psicológico a lo mejor creo no sé probablemente tengan problema de ansiedad probablemente tengan problema de ansiedad quiero decir el hecho de una vida con dificultades tener que luchar mucho por la vida un trabajo que es muy agotador y muy y muy además que es muy mal pagado y te crea unos conflictos de ansiedad que muchas veces tratas de solucionar de manera fácil porque a veces lo que hacemos es utilizar la medicación para ir por la vía fácil por la vía rápida y estoy hablando no de los problemas tuyos Sergio estoy hablando de personas que tú lo decías estoy un poco ansioso me tomo una pastillita exactamente hay que diferenciar patología bueno yo les tengo que decir una cosa ahora les pido por favor a todos que estén en silencio porque yo sé que a Sergio hay una cosa que le duele muchísimo lo hablábamos antes tú siempre has pensado que tus hijos están perdiendo su infancia por cuidarte a ti ¿verdad? sí y a ti como padre te tiene destrozado por supuesto sí tener que pedir a tus hijos a tu mujer a tu pareja quien sea ven ayúdame a levantar tengo que ir al baño dame un vaso de agua que no puedo ir ayúdame a ponerme los calcetines no tengo 39 años soy una persona activa y ahora ver que mis hijos dependen de lo que yo hago o como estoy para ir a sus actividades por ejemplo si yo estoy mal no podemos ir Sergio ¿puedo decir una cosa? ¿sabes uno? en estos momentos tengo que decirle algo a Sergio y es algo muy importante aquí no estás solo que tu mujer y tus hijos te quieran decir algo ¡que pasen! yo lo que te quiero decir ¿le quieres decir algo a tu padre? venga pues el momento gracias por ayudarnos por llevarnos a clase por hacernos que la vida no es solo que tú estés ahí en la cama si eso que nos estás demostrando que tú aunque estés enfermo tú siempre nos llevas al colegio a todos y no y no nunca nunca dices que no ¡gadale! un abrazo a tu madre ¡gadale! ¡qué maravilla! como habla este niño ¿eh? tú eres la mujer ¿verdad? sí ¿noelia? ¿qué tal? bien bueno yo sé que la familia me imagino no lo está pasando bien no pero han sacado fuerza para ayudarlo ¿verdad? ¿lo ven a ver ese desanimado? sí lo que pasa es que cuanto más desanimado está o cuanto más le duele más bromas nos hace entonces ¿de qué forma lo pasila? en plan nos empieza a hacer bromas como por ejemplo si yo que a veces llevo el pelo como una loca me dice ¡ay! ¿qué pelos llevas hoy? ¿no te has peinado? o cosas así o para carnaval que me dice no hace falta que te disfraces que ya vas todo el año disfraza de bruja Sergio ¿cómo te quieren tus hijos? ¿cómo te quiere tu familia? te agradezco mucho ellos son tengo que dar la fuerza para levantarte cada día ellos son tus brazos tus piernas son tu vida la familia está para lo bueno y para lo malo primero para lo malo no hombre no mujer la familia está para lo bueno para lo bueno para lo bueno me rompas este momento oye de verdad solo decirles y decirles a todos que se recuperen lo antes posible que sean muy felices decir como decía antes que tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo y desde aquí darle la enhorabuena a todos los profesionales que tenemos no solo en Canarias sino en todo el país pero eso sí también tenemos que ser como ciudadanos responsables de la medicación que tomamos y acudir al facultativo y a partir de ahí pues tomar la medicación que nos manden solo decirles que sus historias son nuestra razón de ser muchísimas gracias porque nos dan mucho nos regalan mucho cada tarde aquí en las historias de C gracias a todos un placer ¿cuánta adicción tiene a la morfina? te digo yo prefiero yo puedo estar sin comer días pero la morfina no la puedo dejar no puedo estar sin ella porque es de estar ahora bien o de bueno estar hablando contigo y si te doy un espadujón no soy yo es que cambia y te cambia tu vida y ahora sabes cuando mismo que tú decías que la gente va y se toman un tranquilo a veces por estar subiendo la barra no es porque le haga falta sino por estar a mí ese estado no me da ¿te sientes derogadista? de la morfina si si de la morfina si 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 yo ahora entiendo cuando yo digo ya yo la gente que están adictos al alcohol ahora los entiendo porque yo estoy pasando por ese proceso cuando le hace falta y no lo tiene porque yo lo tengo pero claro desde que me pongo el parche o me tomo la morfina de rescate hasta que se me calmen los síntomas pasa un tiempo tiene que ser horrible no solo para ti sino para tu familia también lo han comprobado un verdadero peligro las adicciones a fármacos a medicamentos sobre todo que rija la pauta médica por favor porque crean adicción muy importante muy importante bueno José vamos con la portada venga vamos allá vamos con la portada de los principales periódicos de Canarias diario de aviso los siete casos de coronavirus de Canarias siguen en buen estado de salud buena noticia vamos con otra portada el día Canarias cancela eventos científicos con profesionales de zonas con coronavirus vamos con otra portada Canarias 7 el gobierno recomienda el teletrabajo si hay riesgo de coronavirus vamos con el diario de la provincia ahí lo ven trabajo pide a las empresas paralizar su actividad si hay riesgo de contagio todas las portadas están copadas de esas medidas sobre todo de contención para evitar el contagio exactamente Canarias ahora coalición Canarias montó un expediente plagado de irregularidades para contratar a Juan Iguerra por medio de la cadena SER en Tenerife ahí vamos con tiempo de Canarias Canarias un modelo de gestión en la crisis del coronavirus y vamos ya con nuestro portal web conexión btc.com iglesias y los secretos de Estado y lo hemos hablado y además de forma bastante caliente en la mesa con mucho debate mañana nos vamos mañana venimos ahora nos vamos regresamos aquí en btc les esperamos será jueves les esperamos aquí en el programa será jueves nos jueves hasta mañana hasta mañana jueves jueves ¡Gracias!